Yo siempre vi en salir adelante porque yo me crié pasando hambre y trabajo, yo quería un futuro, tú entiendes, yo quise salir adelante, yo no quiero que mis hijos no tengan un recuerdo escolar como no lo tuve yo, yo no quiero que mis hijos no tengan una, yo soy una mujer y yo voy a Walmart a veces o a una tienda y yo voy a una muñequilla y me la compro porque yo no la tuve, ya yo tengo de sobra para comprármelo, ahora yo no necesito el afecto que yo necesitaba antes, donde están mis hermanos cuando yo lo necesité. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes, como siempre les digo si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo, escúchenme bien, suscríbanse y activen las notificaciones para que estén ahí siempre en primera fila disfrutando, escuchen del mejor contenido. Las fechas que nosotros ponemos en agenda pues siempre se cumple, esa es una frase que yo he acuñado porque cada vez que tengo la oportunidad de tratar de establecer algo que quiero hacer en un tiempo determinado, gracias a Dios lo logramos, pero es porque lo agendamos y en esta ocasión estamos cumpliendo un compromiso que teníamos hecho previamente con mi invitada, le voy a decir su nombre, su nombre de pila porque la gente casi no la conoce por ese nombre, es María Morrobel, siempre lo mismo, con quien teníamos agendada esta segunda entrevista. Ahora sí, para todo el público que la sigue, quiero darle la bienvenida formalmente nuevamente a este canal a La Dorada, La Mamba Negra. Ay, muchas gracias, gracias. Oye, yo no me canso de decir La Mamba Negra porque eso como que tiene una emoción especial lo de La Mamba Negra, Dorada. Me pusieron así, yo te lo expliqué, tú sabes. No, yo sé, pero tú sabes que la gente cada vez que uno dice La Mamba Negra se imagina a alguien así bien diabólico, malo. Alguien malo, no. Sí, tú eres mala, Dorada. No, para nada. ¿Y por qué la gente cree que tú eres mala? Por mi actitud, por mi forma de ser, por como yo soy, porque no me dejo, porque tengo esa coraza y la gente no conoce más allá, entonces a veces se confunde. Bueno, la gente conoce un poquito ya más allá porque lo contamos en la primera entrevista. Aprovecho para decirles que si usted no vio la primera parte de la entrevista con Dorada, aquí mismo en el canal está Escriban Dorada con Vladimir Jaques, le va a aparecer para que entiendan un poquito de su historia, pero aquí en el día de hoy, como es un compromiso que ya tenemos y quiero que la gente se prepare porque vamos a hablar a calzón quitado, como dicen. Exacto. Vamos a detallar muchas cosas que la gente quiere saber de ti. Muchos puntos que quedaron. Sí, quedaron como en el aire. Exacto. ¿Por dónde empezamos, Dorada? Por donde tú quieras. Dime lo que tú quieras saber, yo te digo. Tú sabes que una de las cosas que llamó la atención fue la relación que tú tienes con tu familia o la relación que no tienes con tu familia. Exacto. Lo digo así porque lo que me contaste es que en algún momento, por muchas cosas que pasaron, tú decidiste alejarte. Alejarme, sí. Y cortar la comunicación. Claro que sí. Definitivamente. ¿Qué pasó? Bueno, pues desde que papi murió, todo cambió. Con decirte que yo tenía un par de zapatos, porque eso nunca se me va a olvidar, que yo creo que mami, yo no quiero comenzar a gritar porque estamos comenzando. Pero yo le tenía que meter papel de baño al zapato y yo lo usé tanto. El tiempo de antes tú agarraba la suela y lo llevaba a un zapatero, que le ponían otra suela y tú seguías usando los mismos zapatos. Ya llegó un tiempo que los dos me quedaban así. Entonces antes de papi morirse, mi papá le dijo a mi hermano mayor que nunca nos abandonara y que nos diera la mano. Y él no la dio bastante bien llevándose y robándose todo lo que papi me dejó o lo que papi dejó para todos. ¿Tu hermano? Sí, mi hermano mayor, el más viejo. Porque lo que pasa con ese punto, ese es un punto por parte de mi papá, que la familia de mi padre no acepta que mi padre tuvo una hija afuera. Sí. Mi papá tuvo dos mujeres. Tenía a su mujer en su casa y engañó a mi mamá y se casó con mi mamá, se la llevó señorita. Y ahí nace Nicole, la hija de Nicolás. Entonces, ellos nunca me aceptaron por ese punto, diría yo. Y al papi cerrar los ojos, que papi era el amor de todo. Si papi hubiese todo vivo, nada de eso hubiese sucedido. Ellos se adueñaron de tu casa, vehículo, los 50 mil pesos que supuestamente dijeron ellos que tenían que darme. Se lo cogieron entre mi tía y mi hermano, se los repartieron, hicieron de todo. Y sucesivamente yo siento como que no tengo que tener un contacto con personas que lo único que han hecho es hacerme daño de niña. Pues yo me acostaba sin cenar y mi mamá me daba un pan con agua y ellos cenaban bien. Yo duraba los días del niño de la escuela. Yo me iba con el mismo vestidito, porque no tenía ni qué ponerme. Yo no supe lo que era una muñeca. Y no se trata de dramatizar, porque yo no estoy dramatizando. Es lo que yo viví. Y por eso yo soy como yo soy. Entonces, a veces yo siento que las personas, en vez de juzgar, deberían de mirar un poquito qué hay detrás de tu historia. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tú eres así? Y yo a veces siempre trato de ser sublime con las personas. Tú sabes, quiero. ¿Qué más quisiera yo que decir? Déjame pasarme un diciembre para acabar este con mi familia y disfrutar. ¿Para qué? Si mis propios hermanos lo único que han hecho es hacerme daño. A ver, yo quiero entender algo. Tú dices que tu mamá no sabía para nada que tu papá tenía otra familia. Para nada. Para ella era un hombre soltero. Sí. Ella estaba formando un hogar con este hombre. No, él le compró casa. Papi la mudó. Mami se enteró. Creo que fue con un salón, algo así como una historia. Me dijeron que ella llegó a un salón y entonces en el salón fue que dijeron porque papi la había dejado allá. Y por ahí se armó el detalle porque mi mamá se fue señorita. Papi, tú sabes, mi mamá se fue. Él y yo era el novio y él se la llevó y se casó con ella. O sea, la familia de tu papá, digamos que los hijos, la otra parte nunca aceptó esta realidad. Ellos no sabían eso hasta que después ya supieron que papi no sé cómo se desenvolvió ese ese chambre que tenían ellos ahí, que yo nací, por eso me pusieron Nicole, por Nicolás, su retrato vivo. Entonces yo digo que gracias a Dios hasta sale igual a él, porque si no hubiesen dicho hasta que mi hija era, tú sabes. Mi papá me reconoció, siempre estuvo ahí, siempre me buscaba y él en vida trataba de mezclarnos y siempre nos llevábamos tan lindo. Íbamos para los ríos. Sí, o sea, la relación era buena. Muy buena, pero desde que papi cerró los ojos, o sea, lo material como que influyó mucho. ¿Qué edad tenías tú cuando pasa eso? 11 años. 11 años, o sea que estabas muy consciente de todo. Claro que sí. ¿Cómo sufriste o cómo sentiste esa ruptura en la relación con tus hermanos? Ellos no me buscaban, nunca me buscaban. El más grande era que a veces como Misael, mi hermano Pedro Pablo. Él era que como que a veces pasaba y me decía hola, esto, lo otro, pero nunca como que buscaba como así ya. Después que papi murió, yo recuerdo que lo último que yo fui fue a la vela y fue porque mi mamá me llevaba a la casa de la mujer que era de él, pero nadie, nunca me buscaron. A ver, ¿y ellos sabían que tú estabas pasando trabajo, que tu mamá y tú no tenían nada? Ellos me veían vendiendo en la calle con mami, para arriba y para abajo. ¿Y no se acercaban? No, no. Ellos me veían porque mami y yo vendíamos pastelitos, quipes, helados, caramelitos. Yo vendía de todo con mi mamá y ellos me veían día y noche y los recreos míos yo nunca los tomaba porque el director, que en paz descanse, Germán Almonte, me despachaba cinco minutos antes, antes de que los muchachos bajaran para yo poder estar ya en el establecimiento con mami, vendiendo los helados y las cosas para yo ayudarle a mami. Yo nunca tuve recreo. Y ellos sabían y mi hermana estudiaba en la misma escuela que yo. Y con decirte, oye, me quedó algo gracioso. Un día mami me dio un desparasitante, entonces aquí los tiempos de antes, y yo me sentí incómoda y que quería ir al baño. Y se me estaba saliendo una lombrilla, así, yo no hablo mentira. Y eso lo dijo mi hermana en la escuela entera. Y yo tenía un bullying por eso. Mi hermana, Bielka, Ana Julia García, ella. Y como que a pesar de que pasó todo eso, yo siempre seguí buscándolos a ellos. Porque yo siempre los busqué. Nunca dejé de buscarlos. Y la razón hoy en día, que quizá te la den más detalle más adelante, por la cual ya ni siquiera hablo con mi hermana, es porque el puerco, cuando tú lo ves en el lodo, lo sacas, lo bañas. Pero si el puerco volvió a ver lodo, el puerco le gusta el lodo, él se va a meter. Entonces, pasaron situaciones que ya después de mayor yo intenté seguir buscándolo. Tengo fotografías que te puedo mostrar. Ellos siempre eran como con esa indiferencia conmigo. Y simplemente porque yo me enteré que había una herencia que se vendió después de que yo era una mujer. Y ese dinero lo cogieron y lo utilizaron. Hicieron lo que le dieron la gana. Y mami pasando trabajo y hambre conmigo. Y nunca me dijeron, por lo menos mira un saco de arroz con un cartón de huevo. O que simplemente que tú me dijeras a mí, ¿cómo tú estás? Era todo. Porque cuando papi estaba vivo, papi recogía todos los vestiditos de toda la prima mía y me los llevaban. Y yo orgullosamente lo digo, yo me sentía feliz porque yo tenía a mi papá. Mi papá era mi mundo. Y todavía es la hora. Tengo 31 años y lo digo, yo extraño a mi papá. Y se nota. Nicolás me hace una falta. Y eso yo nunca, como no se me sale. Y si papi había estado vivo, no pasa nada de eso. Porque nosotros éramos muy unidos. Pero yo no tengo la culpa de quizás tener cerebro. Y que ellos solamente tengan culpa en la cabeza. Y perdóname porque me exprese así. Yo siempre vi en salir adelante porque yo me crié pasando hambre. Y trabajo. O sea, yo quería un futuro. ¿Tú entiendes? Yo quise salir adelante. Yo no quiero que mis hijos no tengan un recuerdo escolar como no lo tuve yo. Yo no quiero que mis hijos no tengan una... Yo soy una mujer y yo voy a Walmart a veces. O a una tienda. Y yo voy a una muñequilla y me la compro. Porque yo no la tuve. Ya yo tengo de sobra para comprármela. Ahora yo no necesito el afecto que yo necesitaba antes. ¿Dónde está mi hermano cuando yo lo necesité? Yo acabo de operarme de un... Nadie me ha llamado para preguntarme cómo tú estás. Fray Nicolás, el más pequeño. Nuno. Que lo voy a respetar toda la vida. Pero, ¿cuántos hermanos somos nosotros? Nunca no hubo esa tensión, Vladi. No la hubo. Y yo no voy a buscar a nadie. Porque para qué si yo no los necesito. Sí, pero tú sabes que crecer con todo ese... Porque es un resentimiento que tienes, Dorada. Y es una amargura que tienes en el corazón todavía. Porque a pesar de que dices todo lo que dices, déjame decirte que yo siento que tú quieres a tus hermanos. No, yo los quiero mucho. Pero hay... Y sé, y sé, disculpa que te interrumpas, sé que te sentirías mucho mejor si tuvieras una buena relación con ellos. ¿Y quién no? ¿Cómo me gustaría a mí decir, voy para República Dominicana, vámonos juntos un día de playa? Pero no hay forma. Porque son mentirosos. Vividores. O sea, Vladi. Yo te digo a ti un ejemplo. Mira, voy para RD. Y viene tú a ti y me inventas que te partiste un brazo. O que esto, que aquello. Ellos inventan algo siempre. Entonces ya a mí no me ven como hermana. Me ven como gringa, turista. O sea, tú sientes que hay ventaja. Hay ventaja. Exacto. No se cansan con lo que me roban de la herencia y también me quieren quitar lo poco que tenga. Tú conversaste todo este tema de la herencia. Lo hablaste. Trataste de arreglar las cosas. Por lo menos entender que te explicaran qué pasó. Sí, bastante. ¿Y qué te dijeron? Mi hermano Misael me dijo que había sido mi tía Loli, que había cogido el dinero. Yo tenía un rebú ahí. Y yo fui al frente de la casa de mi tía para hablar con ella. Yo quería que ella me mirara cara a cara y solamente me dijera por qué. Si en ese momento de tanta necesidad, ustedes podían por lo menos, ya tenía un restaurante. Loli era doña Loli en el Callejón de la Loma, que podía decir, déjame mandarle un plato de comida a esa muchachita, aunque sea interdiario. ¿Tú me entiendes? Claro. No lo hizo. Esa señora perdió todo. Porque, Vladi, no hay algo más fuerte que el karma. Y yo a ella le deseo éxito y a todos ellos. Y yo espero que se superen de la misma manera que Dios me ha bendecido a mí. Porque yo no le deseo el mal. Porque tú pagas lo que tú haces aquí. Por eso yo trato siempre de cuando yo camino no pisar a nadie. Porque mira cómo ellos me pisaron a mí. Y mira, Vladi, no es por dármela. Yo siento que estoy en una posición bien, porque por lo menos yo tengo comida y estoy bien. Y he pasado muchas cosas, pero las he superado. Pero yo miro ahora cómo están ellos. Y yo en realidad me sensibilizo y digo, Dios mío, a veces me das el deseo de ayudarlos. Porque está fuerte la situación en la que ellos viven. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hago? Porque son personas que no es que no se dejan. Es que son brutos y encerrados. Son brutos. Y todavía siguen sin aceptar lo que yo soy. Ellos no me van a aceptar nunca. Pero la aceptación más grande la tengo yo, que es la de Dios. La de mi madre y ese apellido García que lo llevo por arriba. Que me lo puso mi papá terminando de nacer. Tú sabes que es paradójico que tú después de pasar tantas cosas. Porque no ha sido nada fácil el trayecto. Pasaste hambre. Situaciones con tu mamá siempre ahí a tu lado. Dándose apoyo. Te vas a los Estados Unidos. Piensas que la vida te va a cambiar. Por completo. Y ahí entonces comienza una pesadilla. Y parte de esa pesadilla la repasamos durante la pasada conversación. Pero hay muchas cosas más que yo sé que tú no contaste. Muchísimas. Para ti Estados Unidos era la gran oportunidad. Sí, el sueño americano. Como para todo americano o cualquier persona de otro país. Irte a Estados Unidos es como. Wow, voy para New York. Como dicen, voy para Nueva York. Y tú crees que hay una. Oye, allí hay que bajarse. Allí tú vas a los hijos tuyos 7 de noche solamente. Porque yo trabajaba desde que me levantaba hasta que me acostaba. Entonces, para todo el mundo, Estados Unidos es un sueño. Y en realidad, ¿quién sufre de depresión y ansiedad aquí en República Dominicana? Esos son escasos casos que tú ves. Aquí no, en todos lados. No, pero aquí. Aquí. Cualquiera te pasa un plato de comida. Ah, no, no. Claro, claro. Cualquiera, si te da un malo, te mete la mano. Eso sí, eso sí. En Estados Unidos te ven con un rebu y los vecinos cierran la puerta para no meterse en chimes. Claro. Nadie te va a agarrar un muchacho. Dice, ven, vengo ahora, agárreme el niño. Yo tuve que bandeármela como yo pude sola. Entonces, para mí era un gran sueño. Era lo más bello. Pero se convirtió en una pesadilla, la cual yo he superado. Y sé que hay muchas mujeres que, al igual que yo, pueden estar pasando por esa situación. No se rinda. Sal de adelante, que nosotras como mujeres también podemos. Tú sabes que mucha gente comentaba en esa entrevista que tú, al tener un carácter tan fuerte, para algunas personas era poco creíble que pasaras por tanto o que aguantaras tanto tiempo lo que sucedió. Yo decía, guau, es increíble como la gente, sin conocer los detalles, hace un juicio como tan drástico. Yo quisiera saber, y quiero que le cuentes a la gente, básicamente, ¿en qué momento esa relación cambia ya drásticamente? ¿Qué fue lo peor que tú sobrepasaste? Y el momento en el que tú dijiste, ya definitivamente se acabó. Cuando esa persona cogió un jazón. Mira que lo que sucede, la gente, yo leí muchos de esos comentarios cuando decían, Dorada, ¿por qué tú aguantaste tanto y no te fuiste? Estaba amenazada de deportación, donde yo no sabía de nada, no tenía nadie, yo no tenía conocimiento, no tenía un familiar, un primo, un amigo que me dijera, no, eso no es así. Solamente me estaban trabajando psicológicamente. Cuando esa persona me dijo a mí, tú no me puedes dejar, tú quieres que yo, I'm going to send you poor ass to Dominican Republic. Yo estaba suta, mis hijos ya estaban aprendiendo inglés, ya mis hijos estaban adaptados al sistema de allá. Claro, acércate un poco al micrófono. Ya mis hijos estaban acostumbrados al sistema de allá, no era igual que como yo arrancaba para atrás otra vez, desde cero, donde ya yo había vendido hasta la pasola que tenía aquí, a Ime, que te lo dije en la otra entrevista. Entonces, lo que detonó eso, que ya yo dije no más, fue esa noche que ese hombre, yo digo que él hizo como la cinta negra esta de taekwondo conmigo, y me viró un brazo y fue delante de los hijos míos, y ya yo dije como no más, entonces él se encerró en su habitación y yo escuchaba como que, yo llamé al 911 huyendo, y yo digo que la policía estaba en el frente de mi casa. O sea, lo que motivó que tú llamaras al 911 fue que escuchaste que él tenía o estaba manipulando un arma. Claro, él estaba manipulando un arma, entonces incluso la policía lo encontró encima de la cama. ¿Dónde hubiese estado yo hoy? Quizá no hubiese estado contándole a usted de esto, pero a veces yo me pregunto, ¿por qué me han pasado tantas cosas malas? Pero ahora yo puedo entender, todo Dios lo hace por algo, es un propósito. Y yo estoy aquí, tengo la cantidad de personas que me siguen. No es porque yo vine a las redes quizá con esa rebeldía que quiero pedir disculpas a un público que en algún momento yo quizás ofendí, yo he cambiado mucho y estoy tratando de mejorar más, porque yo entiendo que esa no es la línea que yo quiero. Por eso he tratado hasta de disminuir mi círculo social para yo edificarme como persona. Todo lo que yo pasé es para que todas esas mujeres que yo sé que me siguen a diario y han pasado lo mismo que yo puedan encontrar una salida. Sí, yo quiero que hablemos un poquito más sobre el tema de cómo salir de una relación abusiva como esa, porque hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo y desde afuera es muy fácil decir ay, ¿por qué tú no sales? ¿por qué tú no lo dejas? ¿por qué tú no te vas? Desde afuera es muy fácil decirlo. Ahora, quien lo está viviendo es realmente quien sabe por qué se está quedando y no siempre es porque hay una dependencia emocional. Ojo con eso, porque muchas veces sucede por dependencia emocional. Exacto. O sea, yo quiero a la persona, me maltrata, pero yo quiero estar con esa persona. Exacto. En tu caso no era eso. Había un miedo, estabas en un país distinto, sola, con tus hijos y tú no querías poner en riesgo la vida de ellos. Exacto, la vida de todos nosotros. Es como te digo, yo me fui de República Dominicana en amor con ese hombre, porque él me regalaba el alma, él me mandaba flores. ¿Qué mujer no quiere que un hombre le ponga un anillo? Él me puso un anillo. Yo estaba enamorada. O sea, desde el primer momento que yo llegué a los Estados Unidos, que fue un 15 de julio, yo notaba la diferencia de él. Tú sabes, como que él era como diferente conmigo. Entonces, yo siempre trataba de complacerlo y comenzó con un show por una carne de vaca. ¿Por una carne de vaca? Por una carne, porque no sé qué religión, no sé, cada quien tiene su creencia, pero yo no podía cocinar cerdo, yo no podía cocinar carne de jerez. Allá solamente se comía pollo y el huevo sin la yema. Y yo me río de eso, porque yo digo, Dios mío, yo me casé con una persona que yo intenté. O sea, yo estaba totalmente, aparte de que yo amaba a mi pareja, yo lo quería, yo estaba agradecida, porque esta persona viene y me cambia la vida. Aunque yo tuve que vender mis cositas e irme con él, tú me entiendes, pero yo dije, caramba, el 30 de julio hicimos un grill para el cumpleaños mío. Él, el hermano, la sobrina de él y yo, y él me trancó, celoso con el hermano. ¿Con su propio hermano? Con su propio hermano, que tenía, parece que había salido de la cárcel, no sé qué era lo que pasaba. Pero bueno, yo, nosotras las mujeres dominicanas, andamos siempre como con pantaloncito corto. No es que yo nunca ando enseñando todo, ni que ustedes saben cómo soy yo más o menos. Bueno, y él me dijo que yo tenía que ponerme un vestido, que yo no podía ir así. Toda la ropa que yo llevé de aquí, a mí me la cambiaron él y su mamá. Ya eran vestidos largos, ya era diferente, ya me vestía de otra manera, ya yo no era la misma. Y yo todo eso traté todavía de seguir tolerándolo, tú me entiendes. Porque yo quería mi matrimonio, yo quería seguir en mi relación. Porque yo estaba agradecida, yo quería a mi esposo, mis hijos estaban, tú me entiendes ahí. Después las cosas ya se fueron agravando cuando el chiquito me dijo que le había dado un cocotazo también. Ya él estaba también cediéndose con los niños, los niños no podían jugar en la casa porque él no quería bulla. Se levantaba corriendo de noche. Como él trabaja con algo ahí que no quiero mencionar porque tengo, por corte, no puedo hablar de ese tema. Pero fue fuerte, absolutamente todo. Y yo fui simplemente a ser una familia, que es lo único que yo siempre he querido. Y me encontré con eso. No sé si es porque éramos diferente nacionalidad, porque a veces eso influye. O si quizás es porque nosotras las mujeres dominicanas tenemos tan mala reputación, como él decía. Pero no todas las mujeres somos iguales. O sea, hay mujeres buenas y hay mujeres malas. De todas las nacionalidades, pero él eligió casarse contigo. Exacto. Entonces, si tú decidiste tener una relación conmigo, estar conmigo, para que tú me llevas a un país a maltratarme. Yo no sabía ni lo que era taxa, hijo. Yo llené taxa el año pasado. Yo no supe que era taxa. Y lo dije, creo, en la otra entrevista también. Yo no sabía nada de eso. Sí, en algún momento me contaste como que sentiste que la intención era aprovechar que tú estabas allá y que tus hijos estaban allá. Tener, depende, diría yo, para poder reportar. Deportar, reportar, pagar menos taxis o que le devolvieran más, algo así. Exacto. Porque yo no sabía nada. Yo no recibía dinero. Nada. Yo trabajaba, te digo. Él me metió a mí a trabajar. Yo conseguí un trabajito. Money in the table. Eso es dinero encima de la mesa. Y él sabía que todavía la hora, que si yo hubiera dicho de eso, él hubiera podido tener problemas. Porque yo estaba en un trámite migratorio y yo estaba cobrando ilegalmente, trabajando en un lugar donde me pagaban. Que no podías. Que yo no podía. Entonces yo trabajaba en ese lugar de 8 de la mañana hasta a veces 2 de la mañana. Porque yo salía del restaurante y me pasaba para el bar a trabajar. Una mujer que tenía compromiso, casaba. Cuando nos fuimos a casar, se para en Walmart, me compro un vestido verde que nunca me voy a olvidar. Y cogemos a casar los sintetivos y sin así. Yo te enseño la foto de mi matrimonio. Eso me temía. Entonces a veces yo digo que él tenía un objetivo conmigo. Luego del tiempo, con los años, me enteré que el gobierno le estaba dando a él una cantidad de dinero para irse a trabajar directamente como a otro punto, a Alaska. Y él quería como moverme con los niños. En conclusión, para no cansar con el tema, yo pienso que lo que él quería era cobrar ese dinero del gobierno por la familia que él tenía. Ahí no había un objetivo de un matrimonio por amor. Con él, de su parte, conmigo. Gracias a Dios ya mi divorcio salió el año pasado. Soy una mujer totalmente libre en ese aspecto. Qué bien. Y todavía yo me pregunto, yo quisiera como, ¿por qué? ¿Por qué llevarte a alguien que tenía una vida como él? Pues yo tenía mi vida muy bien. Yo trabajaba ahí en Villacheza y yo tenía mi sueldo. Yo cobraba bien, yo tenía mi pastola, yo tenía mi casa. Entonces yo me despegué de todo eso para irme a vivir con él, prácticamente con una mano adelante y otra detrás. Lo poco que yo conseguí, yo se lo di a él para los trámites de los papeles. O sea, que no fue que él solo se chupó la cuava, fuimos entre los dos. Porque yo me fui con los niños. Cuando él me puso a mí, él me dijo a mí, él me decía, Nicole, Nicole, ¿tú quieres que nosotros vamos a hacer los papeles? Te voy a llevar a ti. Yo le dije, yo sin mis hijos no me voy para ningún lado. Yo siempre ando con mi muchachito para arriba y para abajo. Y él me dijo, no, porque el dinero no es todo. Yo cogí hasta dinero prestado. Yo cogí dinero prestado. Pues yo quería irme porque yo estaba enamorada. Claro. Sí, me lo dijiste. O sea, tú aportaste para todo el proceso y cuando estabas allá trabajaste para también resolver toda la parte de los documentos. Exacto. O sea, no estabas sentada. Y que no es algo que yo lo estoy diciendo de boca. Yo tengo recibos de transferencias bancarias. Porque, bruta, yo tampoco soy. Cuando yo lo vi que ya él estaba sacándome las uñas. ¿Tú sabes lo que me hizo ese elemento, Vladimir? El gobierno mandó un cheque a nombre de él y mío. Y él me hizo firmarle el cheque. Que no hace ni dos años, ni un año y pico. Que ya eso era cuando ya... Él me hizo firmarle el cheque. Porque si yo no se lo firmaba, me salía de portación. Yo se lo firmé. ¿Y era legal eso? No, yo lo estoy diciendo ahora porque, o sea, yo le firmé el cheque. Porque para cobrar el cheque teníamos que firmar uno de los dos. Claro, los dos. Porque éramos casados. Y después fue que yo me enteré que mi abogado migratorio me dijo, Dorada, pero tú eres loca. Porque a ti te podían mandar eso por separado. Yo le firmé a él para que él tuviera el cheque por completo porque yo no quería que me deportaran. Entiendo. Yo duré dos años con mi residencia vencida. Y yo no sabía que tú mismo podía aplicar. Atención a ese punto, Vlad, y quiero que me des ese espacio. Si tú estás pasando por algún proceso migratorio. Yo no soy abogado migratorio. Pero puedo orientarle por lo que me pasó a mí, a cualquier mujer que esté pasando por violencia doméstica con un extranjero. No te dejes meter los pelos para dentro. Tú busca ayuda. ¿Por qué? Porque yo me quedé dos años con mi residencia vencida pensando que era él que tenía que ir conmigo a migración. Tú puedes llenar tu documento tú sola. Y eso te llega al correo automáticamente solo. Pero como él y yo estábamos en corte, ya él me tenía con esa presión psicológica de que a mí no me iban a dar los papeles. Incluso él dijo que yo tenía una alerta. Yo no tenía acceso a un número de recibo que te da migración para tú poder accesar y ver cómo van tus trámites. Yo no sabía nada de eso. Juan Marrero, mi abogado, cuando me hizo todo, me dijo Dorada. Por favor, eso no me hay que enviarlo y te mandan todo. Wow. En el trabajo me tenían aguantada porque yo necesitaba tener la New Green Card, que era la de los 10 años, para seguir trabajando. Y mi jefe me estaba aguantando, aguantándome y yo dije que esperando. Y él me dijo, bueno, si tú te acuerdas conmigo, yo te lo hago los papeles. Todavía después de separado, y yo le decía, pero no, o sea, y me decía, no, yo voy contigo a migración y te hago, pero tú tienes que volver. Y yo lo dudé, Vladi. Vladi, yo estaba en un momento que yo decía, cualquiera vuelve, porque imagínate que me deporten. Cuando yo le dije eso a Juan Juan, me dijo, pues que eso no es necesario. Tú puedes llenar tu aplicación tú misma. Migración, oye, lo más que hay en Estados Unidos es ayuda. Para el hombre y para la mujer también. Pero te van a ayudar. A mí me llegaron todas mis tarjetas a mi casa. Ese señor se metió a la computadora de mi abogado y de mi psicóloga y borró todos los archivos. Todo lo borró, Vladi. Óyeme, yo no aparecía en ningún lado. Para yo poder recibir mis tarjetas, mis green cards, eso se puso en una memoria USB, que por eso la información estaba. Y eso se envió. Y quien recibió mis green cards, la de mis hijos, fue mi abogado. Porque a mí no me llegaban correos a mi casa. Para que tú tengas una idea. Wow, pero parece de película. De película. Yo te lo cuento. Cuando yo me siento así, digo, caramba, yo quiero hacer un libro. Yo quiero que Netflix me llame. Para contarle todo lo que ese señor me hizo. O sea, hay que tomar la decisión de irte. O sea, separarte de este señor. Con todas estas dudas, me imagino que no fue fácil. Para nada. Mudarte con tus hijos. ¿Cómo fue todo ese proceso? Hay algo que quiero que si se puede, por favor, poner que yo te lo voy a dar. Para que tú lo pongas. Y para que la gente entienda que yo no estoy vendiéndole una victimización a nadie. Porque yo no la necesito, ni estoy en la condición, ni en la posición de querer hacerlo. Para que entiendan cómo yo comencé. Porque yo tengo un video que yo grabé el mismo día que yo me mudé a mi apartamento. Y yo sé que muchas de ustedes van a entender que sí se puede. Mis hijos, yo tenía plato, cuchara y un caldero porque la policía me lo regaló. Yo, sentada en el suelo con mis hijos, comía diario. Había una cama que sale en el video. Que te lo voy a pasar porque quiero que lo saques, por favor. Y me voy a ver totalmente una persona diferente. Pero salí adelante. Mira cara de mojo, para que no diga que no te enseñe mi casa. Estoy sudada porque hay calor. Y tengo mi rodilla enyesada porque la tengo malas. Ok, ahí vas. Te vas. Ok, tengo vista. Ahí está la calle. Por ahí pasan los vehículos. Allá se ve. Por allá. Esta es mi cosa de mi aire. Aquí es la máquina del aire. ¿Dónde está? Esta es mi vista que tengo. Sola yo. No. Nada. Que me estorbe. Acá hay para guardar. Como su app, el coba y esas cosas. Un cuartito ahí. Esta es mi balcón. Allá estoy yo. Hola, Pau. Lo que te dije ya. Te enseñé la foto. Vamos a enseñarte mi casa. No tengo nada ahora mismo. Porque estoy mudándome sin nada. Ahí está Ronald. Tiene comida en la boca. Mastícala. Ve. Muy bien. Es a Paulina que le estoy haciendo un video para la casa. Acá tú me miras así con la cara como de co... Añajeropa y todo. Esta, aquí va el comedor. En esta área va el comedor. Pero no tengo dinero, todavía no hay comedor. Aquí está mi cocina. Es mi cocina. Bien grande, gracias a Dios. Espérate, espérate. Déjame encienderte la luz. Así se mira mejor. Bueno, ahí está mi cocina. Mis gabinetes. Todo. Mi nevera. Acá va el comedor, como ya te dije. La sala está donde están los nenes. Acá. Vamos a darte un tour por mi habitación. Aquí está el baño. Sorry. Este es mi baño. Aquí está una estatua mía. Este es mi baño. Los gabinetes del baño. Los espejos. Acá está donde uno hace las necesidades fisiológicas. El inodoro. La bañera. Baño. Vamos a salir del baño. Ahora para mi habitación. Esta es la puerta que lleva a mi habitación. Este es mi cuarto. Déjame enciendo la luz. Acá está mi peluche. Mi cama. Mi armario. Es bien grande. Me encanta porque es bien grande. Mi armario. Acá están las cortinas que la terminé de poner porque en las mañanas no se puede dormir con la luz. Acá si tú miras está el parqueo. En el frente. Me salgo de mi habitación. Entro a la habitación de los nenes. Que es la misma. Esta puerta me conducía al pasillo, a la sala. Y por aquí hay otra puerta para el baño. Esto es un clóset aquí. De poner como las toallas y las cosas. O sea, yo como me estoy recién mudando y no tengo casi nada. No tengo muchas cosas que ocupe. Aquí está el cuarto de mis hijos. Para cuando le compre su cama la semana que entra. Que vivo una hoy. Que cuesta 181 dólares de dos plazas. Esa es la que quiero para ellos. El armario de Ronald. Que lo tiene como... Ya te voy a enseñar el de Roniel. Aquí está el armario de Roniel. Que lo tengo aquí en el frente. En el que me sale. Porque lo tengo separado. Tiene sus dos cosas separadas. Roniel tiene... Roniel sí tiene su armario bien arregladito. Muy lindo lo tiene. Pero Ronald no. Bueno. Y aquí está la puerta de la salida. Porque tú eres una... Esta es la salida. Ahí están las escaleras. Esta se supone que debería de ser una puerta de un vecino. Pero no vive nadie ahí. Porque la tienen como para guardar herramientas. O algo creo. Algo así. Bueno y ya. Esta es mi casa. Esperando que tú vengas un día mi amor. Y estoy feliz. Porque estoy sola. No estoy... Estoy azarándome mi vida con ese maldito. Estoy tranquila. Gracias a Dios. La llegada de ese apartamento fue por la ayuda de Kelly. Se llama Kelly. Esta amiga mía que me ayudó bastante. Nicole también. Se llama igual que yo. La jefa mía y mis jefes de Oliver Garden. Que le voy a estar agradecido de por vida. Firmaron los papeles. Porque mi amor. Yo no tenía ni crédito. Yo no sabía lo que era ser crédito. Él no me enseñó nada. Con decirte que él no me ayudó a conducir. Todavía yo no sé conducir. Porque él me decía que yo no podía hacer eso. Él mentalmente me frustró bastante en todo eso. Porque yo no tenía crédito. Y cuando yo apliqué para el apartamento. Me lo negaban. Y el que vive en Estados Unidos sabe. Que si tú no tienes crédito. Tú no eres nadie. Entonces yo desesperada llorando. Le dije a mi jefe que me ayudaran. Porque yo me quería ir de la casa. Porque ya estábamos en corte. Y yo tenía una orden de retribución. De alejamiento. De alejamiento. Para que él no pudiera acercarse a mí. Ni nada. Entonces a mí me dieron la casa. Pero yo no podía con tanto. Porque yo tenía que mantener los perros. Y el dinero no me daba. Los muchachos. Más yo. Entonces era demasiado. Yo lo que hice fue que yo le dije a la jueza. Que yo no quería la casa. Porque yo no estaba feliz ahí. Entonces a mí me dieron los animales. Y me dientó. La corte me dio todo. Entonces yo. Con mi jefe hablando. Conseguí. Mi jefe me ayudaron. Gracias al señor. Yo caí muy bien ahí. En esa compañía donde yo trabajaba. Y aplicamos para el apartamento. Kelly. Que me ayudó. Luis Kelly. Que se lo voy a agradecer toda la vida. Ellos me firmaron. Y me aprobaron el apartamento. Me lo aprobaron. Y me dijeron que. Para un mes. Me lo iban a entregar. Y yo le dije a la muchacha. Pero déme enluación. Que te he usado. Yo lo que quería era irme. Porque allá te lo remodelan. Cuando se muda alguien. Para que tú entonces lo tengas como nuevo. Y yo le dije. Ay. Yo lo que quiero salir. Me di ahí. Yo estaba desesperada. Pero tenía tanto miedo. Porque yo no sabía qué hacer. Sin nadie. Sola. Los dos niños. Pasando trabajo. Yo llegaba a explotar. Yo trabajaba demasiado. Yo para decirte. Cuando no estaba de camarera. Estaba de host. Cuando no estaba de host. Estaba lavando platos. Cuando no estaba lavando platos. Estaba haciendo to go. Siempre yo hacía algo. Y yo tengo todas esas etapas. Y todos esos videos. Que son. La memoria viva. O sea. Del todo lo que yo viví. Y ese video. Le va a callar la boca. A mucha gente que me ha juzgado. Yo quiero que tú le cuentes a la gente. Brevemente. Los lugares donde trabajaste. Y las cosas que hiciste. En detalle. Para que la gente un poco entienda. Recuerda que nos ve mucha gente de Sudamérica. Que quizás no entienden algunos términos. Perfecto. Si yo sé que la gente de Estados Unidos. Sabe perfectamente. Lo que es una house. Y todo lo demás. Pero hay mucha gente que no sabe. Perfecto. Yo cuando llegué. Que trabajaba money in the table. Que es dinero sobre la mesa. Eso es un pago. Como quien dice. Por detrás. Yo trabajaba en un restaurante. Como camarera. Pero de noche era mesera. Me daban 30 dólares. Por la noche. Oye eso. 30 dólares por la noche. En el día. Yo cobraba 2 dólares la hora. Como camarera. Más la propina. Y era compartida. A veces. O sea. Yo no llevaba gran dinero a la casa. Después que ya yo era legal. O sea. Yo siempre fui legal. Pero que ya yo tenía los papeles de trabajar. Que fue que yo trabajé en Oliver Garden. Yo era mesera. Ahí yo me fui con Brandy. Mi manager. Y Duro. Que voy a estar agradecida toda la vida. Aprendiendo. Ellos me decían. Había un libro. Que si yo quería coger. Cada vez que había un curso de algo. Estaban dando trainer. Y yo tenía una equinita. Que de no limpiar mesa. Yo venía y me pegaba. Para aprender. Y mi jefe me veía. Como que yo tenía la ansiedad. De aprender. Por si acaso faltaban. Porque a veces posteaban los turnos. En la aplicación. Para yo agarrar. Claro. Para aprovechar. Porque caramba. El dinero no me daba. Claro. Y yo agarraba y le decía. Yo quiero aprender. Ahí comencé. Aunque yo me fui ya de aquí. Pulía. Porque yo aquí hacía mis tragos. Y yo trabajaba camarería aquí. Entonces me puse a trabajar. Como. Como bartender allá. Entonces ya de bartender. Yo conseguí 27 medallas. De bartender. O sea que yo los tragos todos me los sé. Yo los sé preparar. Guepa. En la decoración de platos también. Decoración para cumpleaños con los. Sirop con todo. Yo aprendí todo eso. Y tengo todas esas insignias. Que para mí son logros. Claro. Porque yo llegué a un séptimo. Yo no soy bachillera. Yo no soy graduada. O sea tú llegaste solo a séptimo de primaria. Sí. Te digo. Desde que papi murió. Dándole para atrás. Todo cambió. Todo cambió. Yo llegué a séptimo. Yo no soy bachiller. Pero yo te hablo inglés. Tú puedes. Nada más no es que digas que. Ah que para tener un título allí guindado. En una. En una pared cogiendo mojo. Yo te hablo inglés. Yo me defiendo un poquito con el portugués. Bueno y el español lo hablo malo. Pero lo hablo. Pero yo trato. Tú me entiendes. Yo lo único que tenía hambre. Era de salir adelante. Y yo lo he logrado. Entonces. Todo ese proceso. En esa compañía. Vuelvo y repito. Voy a estar agradecida toda la vida. Con ellos. Me ayudaban. Porque en Estados Unidos. Tú no puedes trabajar. Un overtime. Que eso es un tiempo extra más. Porque no te lo permiten. Eso es ilegal. Mi jefe me ayudaban. Y me dejaban. Se hacían lo loco. Porque ellos sabían mi situación. Después. Mi jefe me regaló uno mueble. Mi jefe me regaló. Mi amiga. Compañera de piso. Camarera Dunia. Me regaló dos camitas. Para mis hijos. Y poquito a poquito. Fui llenando ese apartamento. Un día vi. Llegué. Y encontré un comedor. Que habían tirado en la basura afuera. Me lo llevé para arriba. Jalto de chincha mijo. Las chinchas son unos pajaritos. Sí. No. Que eso me acabó en la casa. Que ya tú sabes. Pero ya teníamos comedor. O sea. Lo subiste de la basura. De la basura. Porque en Estados Unidos. Botan muchas cosas buenas. Y yo encontré el comedor. Yo no tenía. Me lo llevé. Yo ahí estaba. Que me echaba de arriba. A ver que botaban en la basura. Para subirlo para arriba. ¿Cuánto tiempo duraste con esa casa así vacía? Como. Con una sola cama. Para todos. Como cinco meses. Cinco meses. ¿Cómo tú te sentías a nivel personal. En ese momento. Con tus hijos ahí. En esa casa. Con esas condiciones. Mal. Porque. Por Ronald. Era difícil. Porque. Ellos tenían que comer en el suelo. Cae el video. Yo quiero que tú lo subas. Ellos comían en el suelo. Pero siempre estaban contentos. Mis hijos nunca. Nunca. Yo lo dejé. Lo solté. Nunca lo dejé caer. Mis hijos comían en el suelo. Yo lo que hacía era que. Yo les decía. Váyanse para la cancha a jugar. Que salieran un poco. Porque duré cinco meses. Y entonces había un viejito. Puerta con puerta conmigo. Que es Larry. Que él tenía una condición. Que él estaba muy mayor. Y él tenía oxígeno. Y a veces yo veía. Que lo sacaba un malo. Y yo soy de ese tipo de personas. Que cuando yo cocino. Me gusta tocarle la puerta. A los vecinos. Para llevarle. Todo el que me conoce. Sabe. Porque en vivo. Yo siempre hago eso. Y yo comencé. A tratarme con Larry. Y Larry un día. Yo abrí la puerta. Y Larry me vio. Que yo tenía la casa vacía. Y me dijo. Que es que pasaba. Que porque yo no tenía nada. Y yo trataba de no explicarle a la gente. Lo que me estaba pasando. Porque yo. La corte me había dicho. Que yo tenía. O sea. Esa no era cosa de yo andar divulgando. Y nada. Larry me regaló una mesa. Del cristal. Esa mesa la dejé yo botar. Y ves que me dolió. Mira. Larry me regaló esa mesa. Larry me dio un televisor. Que se calentaba. Muchacho. Que ponía. Eso era un gire. Porque eso es que se calentaba. Y ponía el apartamento entero caliente. Y después. Yo fui llenándolo poco a poco. Ya yo tenía unos muebles. Que mi jefe me había dado. El comedor. Que había subido del basurero. La cama grande. Que es la única que yo tenía. Que me la regaló una brasileña. Con la que yo trabajaba. Dunia me dio dos camitas. Y tenía el televisor. Ya yo estaba feliz. Lo que yo picaba era. Duro era cuando venía. El mes de la casa. Que a veces yo no lo tenía. Y Dunia me lo prestaba. Eran mil. Trescientos cincuenta dólares. Aparte del gas. Y del agua. Y de la luz. Y del teléfono. Que el teléfono en Estados Unidos no es gratis. Claro. Yo. A veces. Cuando yo llegaba así. Yo lo miraba a ellos. Que dormíamos los tres en la misma cama. Al principio. Y yo decía. Si. Si me matas. Va a ser peor. ¿Tú pensaste en eso en algún momento? Muchas veces. Siempre. Pero tenían miedo. De hacerlo. Porque yo miraba a los niños. Y yo decía. Yo no soy capaz de hacerle daño a mis hijos. Y. Perdón. Verlo así. Tú sabes. Dunia me decía. Dunia sí sabía lo que yo pasaba. Yo tenía una bicicleta. Eso fue lo primero que logré. Para ir al trabajo. Y volver. Porque. Yo no tenía recursos para andar pagando el Uber. Era 11 dólares. Cuando eso. Yo no tenía suficientes recursos para andar pagando el Uber. Dunia pasaba por el frente de mi casa. Me recogía. A veces llegaba hasta más temprano. Para poder ir conmigo. Para dejarme allá. Y entonces los muchachos me daban una bola. Hasta que yo aprendí a coger el bus. De tonta. Todo ese tiempo. El bus pasaba frente a mi casa. Y yo no lo sabía. Guau. Solo 2 dólares. Y eso yo lo aprendí después. Si yo hubiese tenido por lo menos un hispano cerca. Me habían ayudado. Porque el hispano es humanitario. Pero entonces yo siempre estuve rodeada de gente. De americanos. Y no podía quizás fluir de la manera. Quizás ellos me habían podido ayudar. Pero después. Larry era quien me llevaba al trabajo. Yo le montaba su tanque de oxígeno. Y él me llevaba. Ese es mi papá. ¿Qué condición tiene Larry? Larry fue a la guerra. Es veterano del Army. Y él ya está bien viejito. Entonces. Con los explosivos. Las bombas y todas esas cosas. Él no escucha como muy bien. Y no respira bien solo. Tiene que tener oxígeno siempre. Pero Larry me llegó a pagar meses de renta. Yo le cuidaba. Yo lo limpiaba. Yo lavaba su ropa. Mis hijos le botaban la basura. Ya yo ganaba otro poquito de dinero. Y entonces. Lo martes que estaba libre. Le limpiaba la casa a una señora. Y le caía en gracia. Que yo digo que Dios no deja a sus hijos solos. Porque esa señora. Me regaló una dotadora. Me regaló sábanas. Me regaló una plancha. Que todavía la tengo. Un burro de planchar. Yo. En conclusión. Yo digo que. Lo que conmigo hicieron. Fue como un money. Todo el mundo es humanitario. Me regaló todo el mundo algo. Y yo tenía de algo. Y yo te lo cuento. Y la gente dice. No. Pero ya no pasó todo eso. Yo tengo todos los videos. Que muestran que no estoy mintiendo de cada cosa. Todo yo lo tengo. Los niños comiendo en el suelo. Jugábamos baraja. Porque eso sí. Yo nunca. Nunca le demostré a mis hijos. Que me estaba rompiendo. Jamás. Cuando yo quería llorar. Yo me iba para el bosque. Caminando. Y lloraba. Y venía con esa sonrisa. De allá para acá. A veces yo veía que en el trabajo afuera. Los muchachos se ponían a fumar hierba. Y yo decía. Coño. Pero cualquiera. Se mete un tabaco. A ver si eso por lo menos me alivia el alma. Nunca. No necesité nada de eso. Yo me hincaba. Y sí le hice una promesa a Dios. Y Dios me la respondió. Que yo siento que yo he sido malagradecida con todo lo que Dios me ha dado. Bladie. Porque todo eso me sirvió a mi delección. Y me sirvió para algo. Y yo sé. Que alguien. En este momento. Quizás. Necesita escuchar eso. Usted puede. Claro. Aunque usted crea que usted no puede. Usted puede. Porque vea. Si yo he podido. Que me han hecho. Me han abusado. Me han pegado. He venido de maltrato de hombres que me han tratado como mía. He tenido que trabajar como burra. A mí nadie me ha dado nada. Nadie puede decir. Yo le di a ella eso. Porque un pincho que hay en mi casa. Lo he trabajado yo. Y yo soy fuerte. Y yo sé que. Si tú te lo propones. Tú lo logras. Y más. Cuando uno tiene hijos. Porque. Cuando yo llegaba. Yo a veces. Bladie. Tú no me vas a creer. Si yo te digo. A veces yo duraba cinco días. Sin interactuar con mis hijos. Porque cuando yo llegaba. Ellos estaban durmiendo. Yo me iba a trabajar. Y ellos cogían el autobús. En la mañana. Y yo me pasaba el día entero allá. Y entonces no teníamos comunicación. Prácticamente. Porque. Mis hijos no tenían teléfono. Cuando eso. Yo ahora fue que le compré el teléfono a mis hijos. Y todo eso. Pero yo tenía que esperar llegar a la casa. Y un día. Se me perdió el chiquito. Que se desmontó una parada equivocada. Porque. El autobús. Al cambiarlo de escuela. Y de lugar. Se me apió una parada equivocada. Y se me perdió. Entonces. Donde yo vivía. Eran muchos buildings. Que son parecidos. Y el muchachito no había llegado. Y yo llegué a la casa y no lo encontraba. Y me lo tenían en una oficina. Y decía. El nombre mío. Pero no se sabía mi número de teléfono. Entonces. Por error. Yo no le había puesto. Como mami hacía. Que mami le ponía a uno el número de teléfono. En la macota. Nadie. De la otra oficina. Del otro lado. Fue que reportaron. Que el muchachito. Me abocan a Cukidron. Al más chiquito. Pero yo. Wow. Yo he pasado. Muchas cositas. Tú sabes que. Definitivamente. Para ti. Esto de las redes sociales. Con todo lo que tú has pasado. Han sido más que una bendición. Gracias a Dios. Verdad que sí. Mucha gente dice. Si ella ha pasado tanto. ¿Por qué es tan dura. Algunas veces. Cuando habla. De ciertas personas. Yo creo que tú has leído. Esos comentarios. No. Yo no leo diario. Miren. Aunque ustedes no crean. Yo leo todo. Y veo todo. Lo que pasa es que yo no respondo ya. Porque ya yo me cansé de. De estar peleando con la gente siempre. Yo quiero saber. Y quiero que le quede claro. Que le quede claro a la gente. Primero. La dinámica. Que tú tienes con las redes. Que fue lo que tú pensaste. Cuando decidiste darle duro a eso. Quiero saber. Si hay realmente. Una diferencia. Entre la persona que vemos. En las redes sociales. Quizás. Algunas veces. Siendo un poco fuerte. Y el ser humano. Con el que estoy conversando. En este momento. Sí. Hay una diferencia. Mucha. Pero. Para mí es difícil. ¿Tú sabes por qué? Porque. Es que yo soy fuerte. Como que yo trato. Yo no quiero lastimarme más. Yo no quiero que nadie. Como que me. Quizás es un trauma. Porque vamos a aceptarlo. Quizás sea bipolaridad. O quizás sea que yo estoy loca. ¿Verdad? Sí soy diferente. Porque yo sé que soy diferente. Y que no soy mala. Porque. Cuando yo veo que alguien necesita algo. A mí me duele. Y yo quiero que esa persona lo tenga. Cuando. Yo veo que una persona necesita comida. Yo me preocupo. Cuando yo veo que un niño está enfermo. Si yo tengo que hacer cualquier cosa. Yo lo hago. Yo sé sensibilizarme con los demás. Yo no soy tanto ese carácter. Es que a veces la gente saca tu peor versión. Cuando. Te empujan. Te empujan. Te empujan. Te empujan. Y tú tienes que reaccionar. Porque. Acción trae. ¿Cómo? Acción trae reacción. Yo no me considero una persona mala. No. He sufrido mucho. Sí. Quiero darme la oportunidad. De quizás mostrarle a la gente. Lo que en realidad yo soy. Porque. Hay algo. Hay un punto. Cuando tú te metes en las redes sociales. Al principio. Tú te quieres comer el mundo. Cuando tú ves que esos seguidores van subiendo. Tú dices. Soy famosa. Soy esto. Y más cuando la gente te ve en la calle. Y quiero una foto contigo. Que suele pasar. Tú te sientes como. Wow. Pero. Cuando ya tú vas descubriendo. Algo más allá. De simplemente ser ese boom. ¿Qué es lo que tú le proyectas. A ese público. ¿Qué es lo que tú le das. A esas personas. Que te siguen. Porque. Hay veces que yo. Me he sentido con vergüenza de mí misma. De cosas que yo digo. Digo. Caramba. Hay gente que me está mirando. Dios mío. Y yo mando a veces a uno que se vaya. Vaya a la base por allá. Y hay gente que me está mirando. Yo no sé si tú te das cuenta. Que yo me he tratado de controlar bastante en eso. Yo de corazón. Quiero mostrar. Quién es realidad. Yo soy. Y ayudar. Muchas mujeres. Que al igual que yo. Estén pasando la situación. Pero la estridencia. Ese carácter irreverente. ¿Fue una estrategia? Para conectar. No. Ese carácter fue. Creo. Todo ese dolor y rabia. Que yo no podía. Proyectar. O sea. Tú sabes. Que lo que una gente. Te saque a ti. Navando para afuera. Mira. No voy a volver para atrás. Pero yo he pasado mucho. Entonces yo tenía rabia. Yo llegué rebelde. Al entrar a las redes. Este boom. Yo quería quizás proyectarlo. Que la gente se diera cuenta. Pero no podía hablar. Lo que me estaba pasando. Porque tenía temor. De que me deportaran. Entonces yo trataba. De maquillarlo. Con el. Si tú esto. Ah. Lo de tal manera. Pero yo estoy hablando de mí. Todo el tiempo. Fue enfocada. Hablando de mí. Pero la gente. A veces no se detiene. A observar. Hasta que. Hubieron personas. Profesionales. Que si me contactaron. La misma channel. Que siempre lo voy a decir. Agradecida por siempre. Dorada. Te está pasando algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? Tú me entiendes. Y encontré personas. Que si me han ido. Me han ido. Ayudando bastante. En todo eso. Muy bien. Entonces tú quieres. Comenzar a proyectarte. De manera distinta. Exacto. Quiero ser diferente. Quiero cambiar. Pero a ti te gusta el faranduleo. A mí me encanta. Yo soy más camarita. A mí me fascina. Porque tú sabes que eso es lo que gusta. Porque también yo tengo un público rico. Como me aman. Así mismo me destruyen. Ellos les gusta que a veces yo le meta su sazón. Pero a los chimes le he bajado. No quiero como está. No quiere chimes. No quiero controversia con nadie. Yo vivía acabando todo el mundo antes. Porque los views son buenos. Pero no. Después no se siente como hay hombre. No. O sea que mucha gente. Con la fama. Y el auge de Yailin. Por ejemplo. Tú fuiste una de las más atacadas. Dicen que tú te cogiste con Yailin. No, ese es mi comadre. Yo de la ambona. No, pero. Dicen que yo no estoy faranduleando aquí porque yo necesito que la gente primero entienda cuál era la razón. Tú también estás poniendo chismosa. No, no, no. Para nada. Es que la pregunta abunda en tu cuenta de Instagram, en TikTok, en todos lados. Exacto. O sea, sacamos la entrevista la pasada y la gente comentaba. Y entonces, si ella pasó tantas cosas, ¿por qué habla mal de Yailin? Lo que pasa es en ese punto, que yo siempre he querido aclararlo y no tenía la oportunidad. Te di el chance. Sí, gracias, gracias. Que, bueno, los views gustan. Yo hice un video apoyándole y nadie me hizo caso. Se fue el primer video. Entonces, le acabé y vi que cogí cuántos millones de igual por ahí fue. Entonces, no. Creo que nosotros, los dominicanos, vamos a decir, deberíamos de apoyarnos un poquito más. Claro. Porque nosotros tenemos esa mala costumbre de que cuando tú ves que una persona está creciendo, le echan lodo, por ejemplo, a ella misma, todo el mundo, y mira lo que logró. Toda esa que la criticaron quisiera quizás estar en la posición que está ella. No es bueno juzgar a los demás, tú sabes. Como viva acabándome a mí también. Creo que me dejé llevar del gustico de la cámara. Como te digo, la ansiedad de quizás buscar mi cámara, mi view. Y como Instagram me estaba dando mi chelito en ese tiempo. Son adictivos los views. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Me puse a hablar. Que hasta ella misma me comentó. Porque esa captura lo tengo también. Ya fue y me comentó, gracias, amores, en Facebook una vez. Nunca lo he subido porque no me gusta estar... No sé cómo algunas personas que le gustan van a gloriarse de cuando un famoso le comenta o algo. No, para mí todos somos iguales. ¿Qué es lo peor que tú has hecho por view o por like? Pelea con Chanel. Pero eso fue montado. Sí, todo el tiempo. Pero que ella me peleaba a mí. Pero ella me peleaba en serio. Porque ella me decía, métele, desgraciada, y métele, dime aquello. Y yo le decía, no, ella me decía, rómpeme. Porque ella quería que yo creciera también. Y ella me quería ayudar, pero yo tenía como... Ay, no quería. Y como que cada vez que me ponía nerviosa al inicio. Y ella me decía, tú puedes, tú tienes bujillas para hacerlo. Tú eres, dale, dale. Y siempre me llamaba. Eso fue como lo más que yo hice como por view. Como a alguien que yo admiro, como la quiero a ella. Y la amo, ya lo sabe. Como tener que pelarme con ella. Entonces la gente me reportaba la cuenta. Me tumbaron como 10 Instagram. Y todo era mentira. Y Chanel y yo hablando por atrás. Yo ya me tumbaron otra cuenta. Sigue, no importa. Te creamos otra. Y entonces Chanel y yo matándole al público peleando. Y Chanel y yo, amiga. Y me tumbaron la cuenta mía y ella bien. Y yo me jalté. Y después le dije, no, jamás. Claro. ¿Qué aprendiste de eso? Porque para mí eso fomenta de alguna manera la creencia de que la única manera de crecer o trascender en las redes sociales es con contenido hasta cierto punto cuestionable o negativo, desechable. ¿Qué aprendiste de eso? Es triste. Es triste que el público no quiera quizás aprender cosas que motiven, no quieren proyectarse de buenas noticias, solo quieren estar en el chisme en el que si fulana le jaló la greña a fulana, de que quién dio en el salón y quién no. Entonces no ven un mensaje de motivación. Para tú meterle un mensaje de motivación a una mujer últimamente, la dinámica que yo estoy usando es peleando con los tígeres prácticamente. Para que puedan coger un videíto y puedan asentar algo. O sea, hablando mal de los hombres. Hablando mal de un hombre. Tú puedes que te digo, ah, mira, yo prefiero tener un palomo que me tenga como una reina que un tígeres, que es lo único que me esté dando. Ya. Aquello. Ya por ahí se va el video. A las mujeres les gusta por el mal vocabulario. Pero cuando yo hago un video, yo he hecho videos de superación. Que yo digo, Dios mío, y me cogen 20.000 videos. Y desde que yo digo, mira, buen desgraciado, cualquier tíger, 3 millones de videos. O sea, tú crees que es la gente. Sí, la gente. O hemos acostumbrado o mal acostumbrado a la gente. Lo hemos mal acostumbrado. Y de eso tenemos la culpa muchos de los que podemos quizás llegar a los demás. Porque vendemos eso y ya la gente. Tú te metías en Instagram y a ver lo que pasó. El bochinche que le iba ahí. ¿Quién está peleando? Ya tú no entras a Instagram para ver una buena noticia. Son pocas las personas que tú... Yo me pongo... Para ponértelo más cerca. Yo me meto a leer los comentarios del Diario Libre. Cuando el Diario Libre subió la noticia. Y tú ves el dominicano muerto de la risa, riéndose de cualquier otra cosa. Sí, el dominicano es muy particular. No hay respeto. Sí, es fuerte. Tremendo la cosa. A veces yo digo, Dios mío, pero no se sensibilizan con nada. Entonces, a veces, por eso la gente busca la manera de pegarse de esa manera. Tú sabes, como quizás con Chimmy Ferrandu. Ya. O sea, ¿cómo vas a lograr tú hacer esa transición, Dorada? Fácil. ¿Cómo? Confiando en todas esas mujeres que yo tengo que me han apoyado hasta ahora. Mujeres que han seguido mis pasos que ya están... Que ya están hasta con su bariátrica. Yo tengo mujeres ya que me han seguido los pasos directos. Y tengo un grupo de mujeres excelentes que no me quejo. Seguidoras ahí fieles que Nancy, que las rubiadas. Son unas cuantas que yo digo que las quiero. Yo tengo un elenco de mujeres que digo, yo necesito seguir luchando para ellas. Porque, Vladi, a veces tú conoces mi historia. Pero yo estoy en Instagram y yo conozco historias de mujeres. Sí. Que yo digo, pero yo soy... Yo soy un concón, como decimos en típico dominicano. Yo tengo mujeres que han pasado cosas y están pasando que tú dices, Dios mío, pero yo no pasé nada. Claro. Muchas. Y más a uno que lo sigue un público de mujeres que también han sufrido. A mí me mandan historias. Yo he entrado, mujeres, a los en vivo míos. Que a veces yo tengo que cerrarlo porque no aguanto. Son muchas. Son muchas. Y tú sabes que es lo penoso también a veces. Que, por ejemplo, en este canal donde compartimos historias. Y generalmente son mujeres las que tienen el valor de contar todas esas cosas difíciles que han superado, que han vivido. A veces los hombres y muchas mujeres también, sobre todo en Instagram, porque aquí en YouTube es generalmente la gente que ve el contenido es mucho más empática. Pero sobre todo en Instagram con los cortes de 15, 20, 30 segundos se despachan con unos comentarios bastante feos, bastante fuertes. No se ponen en lugar de esa persona. No tratan de entender la situación, pero sobre todo siempre usan la misma palabra. Y es la frase se está victimizando porque la persona está contando su historia y dicen no es que eso no es así. El otro día yo tengo una publicación que iba a hacer que la guardé. Dije mejor no lo voy a hacer ahora. Donde yo tomé de la última, que se yo, las últimas semanas, los últimos 10 días, yo tomé 7 publicaciones de la prensa de República Dominicana, donde aparecían mujeres que habían sido acreditadas, tratadas, golpeadas. O sea, los últimos 10 días y yo traté de encontrar esa misma cantidad o por lo menos dos o tres con casos de hombres y no sucedió. Yo no digo que no pase con los hombres. Exacto. Lo que yo digo es que es menos frecuente todavía y ojalá que sea así, porque no queremos que pase ni con las mujeres ni con los hombres. Te puedo hacer una pregunta y disculpa que te interrumpa. Esa es la pregunta que yo siempre he querido que alguien me responda. ¿Cuántas mujeres mueren a diario a manos de un hombre? No, exacto. Sí, eso es. Dime cuántos hombres mueren diario a manos de un hombre. Esa es la pregunta. Eso es así. No me la hagas a mí. Yo quiero hacérsela a las personas. Por favor. Que cada vez que proyectamos una historia con la idea de que las mujeres que están pasando por eso aprendan y puedan saber que al final de ese túnel oscuro hay una salida. Entonces el que anda cuestionando y criticando eso, o sea, no merece ni siquiera la atención. Yo lo estoy diciendo porque me da mucha pena. Exacto. Como sociedad vamos muy mal. Y lo que tú estás diciendo tiene mucho que ver con eso. Hay muchas mujeres pasando por cosas difíciles. Y nadie les presta atención. Nadie les presta atención. Y la depresión es real. Sí. No sé si tú viste hace unos días que hubo una chica que hizo un post. Esto se fue viral. De que ella dijo que nadie, que por más que quizás ella intentaba llenar el vacío, ella seguía sintiéndose mal. Y la tuvieron, gracias a Dios la encontraron. Eso pasó hace creo que una semana. De una muchachita que quiso como quitarse la vida y gracias al Señor no lo logró. A veces debemos de prestarle un poco más de atención al que tú tienes cerca porque tú no sabes la situación que está pasando nadie. La gente se enfoca más en ir a un teléfono a comentar de lo que no sabe y llevar vida que prestarle atención al que tú tienes en tu casa. Aquí hay gente que se sienta con su familia en un comedor y ni siquiera mira el plato bien y se traga la comida entera por estar metido en Instagram comiendo boqui y llevando vida. Ya no hay familias. Los niños, eso de apenas que tú ves que en Estados Unidos los muchachitos de seis meses le ponen una tabla allí en el frente. No hay esa reunión familiar de sentarme y te lo digo porque yo trabajo en la Rive. ¿Tú me entiendes? Y en mi casa donde nos vamos a sentar en la mesa yo pongo la cara ya tú sabes como un bulldoge para que todo el mundo suelte el teléfono. A veces yo misma se me va el agua y me quedo pero en realidad deberían como de prestarle un poquito más de atención. Porque la depresión es real. Hay gente que necesita atención, necesita ayuda y eso no se ve, Blady. Y te voy a decir algo. Yo te felicito porque tú tienes un público muy bueno de personas que tiene cerebro porque por ahí anda un reguero cabeza hueca en otras plataformas que se consideran con millones que por más cantidad que tengan no tienen nada. Porque de qué te sirve tener un público que lo único que proyecta es hate. Yo prefiero quedarme con mis pocas plataformas que tengo de mi público orgánico y que se me metan 100 vamos a decir en un live a que se me metan 7000 que lo que están es llevando vida. Yo soy demasiado orgánica y aquí todo el mundo lo sabe. Yo pienso igual. Y es guayaba o mi yuca bastante guayaba para tener mi gente. No es cantidad, es calidad y eventualmente la cantidad aumentará. Exacto. Cuando haces las cosas bien. Bien, tengo que preguntarte por los tiktokers porque hay un grupo de tiktokers que entienden dorada que tú te cogiste con ellos. Ya tú lo soltaste, ya lo vas a soltar definitivamente. No, porque ya yo vi que. Es un amigo tuyo, eso es Chercha. Dime la verdad. Yo he cambiado y como ya vi que Elber se decidió que iba a ser hombre y tuvo una niña. ¿Cómo que se decidió? Tú no sabes. ¿Por él siempre ha sido hombre? No, por genética sí, pero por la otra no. No. Es un muerón, Vlad. Por eso no es Chercha, adorada. No, no. Es una Chercha. Te consta eso. Y ojo, lo que lo estoy diciendo fue porque Ronnie me lo dijo. Te consta. Porque supuestamente él era novio de Ronnie. Eso es un chisme. No, eso no es chisme. Te lo dijo otra persona y esa persona te mostró evidencia. Alguien que tuvo una... Ok. Pero ya no quiero profundizar en eso porque no me importa. No, yo pregunté. Pero sí, él se decidió y se casó con mi comadre. ¿Tu comadre? Y tiene una niña, sí. Mi comadre de Chercha. Yo he sentido que ya no hay como... O sea, la presencia que sentíamos antes de los tiktokers, como que yo la siento como mermada. Tú sabes lo que pasa, es que hasta la belleza cansa. Una gente dando patadas en TikTok y brincando. Ya eso, ya. Todo es por temporada. Eso es como en Navidad, que llegó Navidad y ya en enero hay que quitar el arbolito. Tú me entiendes. Pero tú no crees que se pueden reinventar, hacer otras cosas. O sea, tú no sientes que tienes talento porque yo pienso que sí. Hay mucho talento ahí. No, claro. No, yo nunca hablé de tal. Todos tienen talento. No, no, pregunto. ¿Hay talento? Todos tienen talento. Muy bien. Todo el mundo tiene su brillo. Todo el mundo tiene su aura. Como lo tengo yo, lo tiene usted, lo tiene todos. Bien. Pero a veces el público se jarta. Te lo digo por experiencia. A veces es bueno innovar. Por ejemplo, yo ya me retire del chisme. No, no, se nota. Estoy muy tranquila. Se nota que te he retirado. Yo ahora estoy tratando de quizás, tengo otras metas. Quiero ponerme a recaudar que tengo una sábana, me la mande para hacerle a alguien que la necesite. Estoy en eso. Quiero ponerme a ayudar. Entonces ya yo vi que chismeando. Yo no voy a estar ganando nada todo el tiempo. Ya eso es alta. Yo vivía ronca a veces peleando con él. Ellos tienen su talento. Ellos todos tienen su talento. Veo que el hijo está tratando de hacer no sé qué ahí en la casa y qué sé yo qué. Y me vive tirando los cortecitos a veces. Y invitando a uno. Eso es bueno. Me gustaría hasta que un día haga un junte. Si fuéramos más unidos, todos, hiciéramos un junte entre todos. Pero propícialo. Es que lo que pasa es que son muy chismosos esa gente. No, pero a lo mejor ellos también están en otra dinámica. Ya todo cambió. Sí, veo como que no están en eso. No, todo ha cambiado. Han crecido, han madurado. Pero deberíamos, como yo veo que otros países se apoyan, decir, vamos a hacer un evento de todos los influencers y que la gente venga o que sea entre nosotros y compartir. Porque aquí lo que pasa es que la gente quiere jalar solo para su lado y llenarse el buche solo y que el plato usted puede compartirlo con otra gente, no solamente con usted. Tú sabes que tú tienes una comunidad de mujeres que te siguen. Es un grupo grande de mujeres que están pendientes a todo lo que tú haces. Se conectan en vivo contigo a cocinar. Una pregunta. ¿Tú cocinas de verdad bien? ¿Cómo? Pero venga acá. Yo pregunto. ¿Tú cocinas bien de verdad? Ay, pero yo trabajo en ese restaurante y yo sé hasta el tiempo que se deje el pollo. Mi amor, el pollo no se hierve que nosotros vemos pollo. Hay gente en Dominicano que dura el pollo por una hora cocinando. Eso no se cocina así. O sea, que tú cocinas de verdad. Yo soy una chef. De verdad, se puede comer lo que tú cocinas. Yo cocino bueno. Ok, entonces la gente se conecta contigo. Esa mujer es tan activa siempre. Tú haces muchos en vivo, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Y siempre tengo mucha gente, tú lo sabes. Siempre. Y tiene como 50 cuentas. O sea, ¿cómo tú mantienes todo eso? ¿Y cómo tú mantienes a toda esa gente tan pendiente a las cosas que tú estás haciendo? Porque quiero darle fuerza. Porque muchas de esas gentes que se conectan conmigo están pasando por una situación difícil. Y yo trato de entretenerlas. Yo tengo mujeres ahí que están pasando situaciones difíciles. Que están en el trabajo. Yo hay una de Amazon. Que ella trabaja con el celular en los bolsillos. Y el live mío en los oídos. Y trabajando. Y trabajando. Escuchándome. Ella dice que yo le proyecto tranquilidad. Yo le motivo. Entonces, yo siento que... ¿Por qué yo tengo que vender lo que yo no soy? Hay muchas que ni se atreven. Yo, mi amor, yo comienzo a la baja, a doblar ropa. Yo me pongo a arreglar la escalera, la pinto. Yo hago de todo lo en vivo. No, y además que con el proceso que te hiciste anterior a todo esto, que vamos a hablar un poco de eso ahora. Tú salías ahí también con tus pantaloncitos, mostrando las estrías. Sí. El estómago, sin ningún tipo de... ¿No te daba cosa hacer todo esto? Es que yo soy bella. Yo soy preciosa. Pero tú no me estás viendo. No, yo te pregunto porque hay muchas mujeres que tienen miedo de mostrarse tal cual son. Y yo me enojo con ellas. Tú sabes lo bonito que es que tú te miras en un espejo. Y tú sabes que tú tienes... Hay muchas que tienen estrías porque la piel ya le quedó de tener su estría. ¡Ame su estría! Tú sabes lo bonito que es tú tener un niño nueve meses dentro. Tú eres un árbol cada vida. Tú estás dándote leyendo una vida al mundo. Tú tienes que sentirte orgullosa de esas estrías. Entonces yo te voy a hacer la pregunta que yo sé que todo el mundo hará en este momento cuando vean esta parte. ¿Por qué te operaste? Porque yo quería mejorar mi salud. Yo me hice una manga gástrica con Pablo García, el doctor bariátrica, porque yo caminaba y me vivía ahogando. Yo no podía tener relaciones porque yo no podía hacer nada. Yo tenía apnea de sueño prácticamente ya para infarto. Porque cuando yo me despertaba, él se me iba el aire. Entonces cuando tú roncas, que te quedas así y te levantabas. Entonces por mi cosa cardíaca, mi condición cardíaca, decidimos practicarme mi manga gástrica. Una manga gástrica no se practica porque tú quieres hacerte una manga gástrica, que la gente está mal en eso. Lo que hay gente que lo hace, bueno, honestamente debo decir, lo he visto mucha gente que no necesariamente lo hace por un tema de salud en primera instancia. Exacto. No todo el mundo. Lo hacen por figura porque le venía a frontear. Y gente que puede rebajar quizás sin tanto esfuerzo. Tú has contado que tenías una situación de salud grave. Exacto. Y antes de eso, a mí me pusieron en una dieta. Mi doctor me puso en una dieta y yo no avancé. O sea, fue todo un proceso. Por eso procedimos a la manga gástrica. Donde en un periodo de 10 meses tengo 100 libras menos. 100 libras menos. Sí. ¿Cuántas libras tenías cuando empezaste todo esto? Cuando entré 225. 225. Mi 253. Entonces para una manga gástrica tú tienes que ser, tener una condición, la estatura depende. Tú puedes tener 300 libras, pero si tú eres 6 pie, quizás ese peso va contigo. Claro. No es lo mismo 200 y pico en este cuerpo que en tu cuerpo. Entonces por eso se hicieron todos los exámenes, todas las cosas. Y bueno, pues yo apliqué, también pasé por psicología porque eso no es a lo loco. No es que es porque el doctor quiera cogerte el dinero. A las personas que se dejen de eso, porque hay gente que van y se lo hacen por gusto. Eso no es así. Es un órgano que tu cuerpo necesita. Claro. No te vayas tú a mocheles, tomas, polias, frontear, caramba. Claro. Entonces, todavía sí, vuelvo a las estrellas. Yo me descolgué. No tanto porque yo me he cuidado, yo me he dado mi maderoterapia. Yo me he hecho mi camino en la casa, vivo haciendo oficio, vivo clavando clavos. Yo vivo haciendo de todo, tú me ves. ¿Qué pasa? Yo se me descolgaron los senos bastante. Voy a mochete pedazos. A la gente no hay quien le entienda. Tú sabes que a mí me decían cuerpo de yuca. Fea, esto, aquello. Ojo, yo nunca le presté atención a eso. Porque yo siempre me andaba con mi chicho afuera, mi graya afuera. Yo me acabo de enterar que te decían así. ¿Tú no sabías? No. Cerda, cuerpo de yuca. Estamos hablando del público. Te acabo de decir que... ¿Te decían eso? En mis comentarios, pero nunca dejan de seguirme. Tú eres una cerda, maldita vaca. Fea, todo. Eso nunca me afectó. Porque Chanel me decía, eso va a pasar siempre. Pero honestamente nunca te afectó porque hubo un momento que tú estabas emocionalmente tambaleando. No me afectó. Como si me ponía triste. En el sentido de que, caramba, yo decía, ¿cómo hago que ellos me acepten como yo soy? Entonces sí te afectó. En ese punto como sí. Pero yo decía, porque lo único que yo contrarrestaba eso con ellos era que yo decía, para tú estar en la red, entonces tú tienes que estar obligado. Para que tú entras a encajar en el mundo de las redes sociales, tú tienes que tener cuerpo de Barbie. Porque si tú no estás limpada, si tú no estás operada, que le voy a entrar ahí. Cuidado, ahí me vienen a acabar. Si tú no estás limpada, no estás operada, no estás arreglada. Tú eres una vaca, tú te ves fea, tú eres una vieja rastrera. A mí me decían de todo eso. Me decían tú no, pues yo diciéndole, yo le decía, yo tengo 28 años. 28, tú tienes 40. Déjame preguntar, ¿quiénes te comentaban más esas cosas? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. ¿Mujeres? Ese es el problema. Mujeres. Ese es el problema. Las mismas mujeres. Y ellos creen que tú no ves sus comentarios. Señores, nosotros todos los vemos. Nosotros vemos todo. Todo el que trabaja en plataformas de redes sociales ve todo lo que le comentan. Y más yo, que tengo tantas. Esas mismas personas son las que posiblemente van a decir ahora, mira, se operó. Tanto que habló y se operó. Y ya han hecho muchísimos videos y lo han dicho. Incluso con lo de la manga gástrica me acabaron no sabiendo que yo tenía una condición de salud. ¿Me entiendes? Y gracias al Señor a mí me fue muy bien porque, digo muy bien y quiero exaltar ese pedacito, porque cuando tú eres paciente de manga gástrica, tiendes a perder pelo, tiendes a verte demacarada a veces. Sí. Y yo no. No, has bajado muy bien. Yo bajé muy bien. Me mantuve siempre con tu comida mucha fruta. No perdí nada de cabello. Gracias a Dios. Hasta ahora, aunque se me comienzan a caer mañana. Y ese otro, me decían, no te operes, que tú no puedes operarte, se te va a caer los cabellos. Te ponen, como quieras malo, como quieras malo, como quieras malo. Yo he llegado a la conclusión de que como quieras. Entonces ahora, que ya estoy flaca, tú te veías mejor gorda, dorada. Tú pareces una crackera, tú te ves mal. Tú pareces que estás usando vicio. Dorada, tú estás metiendo. Y yo a veces le digo, ¿qué diablo? ¿Me desaparezco? La solución es no hacerles caso. Exacto, ya yo no le hago caso. Yo le doy like cada vez que yo le doy like. ¿A un comentario negativo? Ay, sí, a mí me encanta. ¿No bloqueas? Ni muerta. ¿Tú no bloqueas? No, antes sí. ¿Ni restringes? No, ya no, antes sí. ¿Y tú no crees que es mejor tratar de que tu comunidad, de que tu espacio, tus redes son tu espacio personal, estén lo más sano posible? O sea, que esté limpio de gente negativa. Porque la negatividad, como que esa energía, estarla respirando continuamente, como que no es bueno. O sea, ¿no crees que es mejor te fuiste? ¿Tú sabes por qué yo lo dejo ahí? Porque yo tengo un escudo bien grande. Es un público de mujeres que me aman. Y cuando ven un comentario negativo, van y lo acaban. Ya, muy bien. Yo lo dejo ahí. Le caen como 100 mujeres. Pero mira, esto y esto y esto. Yo he visto pleito entre seguidores míos. Que yo digo, si se encuentran, se arrancan los pelos de la cabeza. Yo hago print screen. A mí me encanta ver que yo... Digo, me preguntan, hice comentario. Tú no vas a decir nada. Y yo digo, vamos a esperar un ratito a ver qué pasa. Y yo lo dejo ahí. Si se vienen dos o tres. Sí, porque siempre uno tiene el público que defiende a uno. Yo tengo muchas mujeres que le dicen de todo. Yo me quedo tan... Y los hombres. Ay, ellos hombres que me han tirado por el día. Mi mujer, por ti ahora se cree la gran cosa. Yo hubo una que se le fue con tu y muchacho al marido. Ay, Dios. Y ese me dijo, tú no pises. ¿Te amenazó? Pues yo tengo te olvidado, guardado. Que me iba de una golpea. Porque el hombre se le fue. Pero él tenía otra preña. Óyeme, óyeme por una cosa. Ellos me escriben y me dicen, te voy a de una golpea. Tanto que tú hablas, aplícalo para ti. Dice yo, qué sé yo, cuánto de todo me dice. Ok, bajaste 100 libras con el primer procedimiento. Y ahora, ¿qué hiciste? Bueno, tenía que darme seguimiento. Y puedes mencionar a todo el mundo. Así que tranquilo. ¿Y dónde estamos y todo lo demás? Ok, no hay problema. Sí, sí. Yo tenía que hacerme mi chequeo, pero soy cabezadura. Entonces, me estaba pasando una condición que cada vez que yo viajaba, me estaba desayunando. Así mismo. Yo me quedé así mismo como tú. Cada vez que yo me montaba en un avión, yo comenzaba con un sangrado anormal. Hasta de 20 días. ¿20 días? Sí. Pero me chequeé y como que no me quise chequear, perdón, no me quise chequear. Mami me dijo, pero tú pareces que tienes como un derrame. Ya varias veces que yo he viajado me pasa lo mismo. A veces tenía relaciones y me daba dolor, un dolor insoportable. Bueno, ¿qué pasa? Ya teníamos coordinado que al año de mi manga gástrica yo me quería hacer los senos porque me llegaban al ombligo. Estaba apareciendo media con arena y yo decía, yo me tengo que arreglar esa teta, Dios mío. Yo me la tengo que arreglar. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hice fue que en mi último viaje ya no aguantaba el dolor. Pablo quería que yo viniera. Doctor García, doctor bariátrica, me dijo, tú tienes que venir a hacerte el chequeo dorada porque te corresponde. Ay, mi amor. Me encontraron un... Ahí abajo. El dolor me comió el ovario completo. Yo no me iba a operar. Yo no tenía prácticamente pautada cirugía porque yo, como te digo, yo siempre me he sentido bien con mi pellejo. La gente no entiende eso. Yo soy feliz con mi pellejo. Bueno, ya me lo mocharon, pero yo era feliz con mi pellejo. Entonces, yo vine y cuando me chequeé que salí con el... El doctor se aceleró y me dijo, pero está muy grande. Esa es una condición, o sea, está grande. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la esposa de mi doctor, Tania Medina, me dijo, dorada, pero hay que sacarte ese... Ya que hay que sacarte ese... Vamos a quitarte ese exceso de piel. Porque cuando yo me sentaba, me descolgaba la barriga. Parada no se veía nada. Parada planita, un modelo. Pero cuando yo sentaba, el cuero de mi piel bajaba así. Porque ya yo pedía muchas libras. Entonces, yo le dije a la doctora, bueno... ¿Y si me muero? Pues tú sabes que uno... Uno con el mío de la cirugía. Me decía, mira, muchacha, no digas eso. No sé yo qué. Y me decía el Pablo, pues más fácil te mueres tú si te dejes de traer adentro. Entonces, pautamos la cirugía del... Para el día 10 de enero. Y yo le dije, no, yo voy a buscar par de chelitos más. Vamos a aguantar un chismapa. Yo sacarme eso porque yo no me quiero operar. Sin tener ni un peso. Porque hay que estar comprando los juguitos, la compote y que allí lo gasto. Y nada. Procedimos que llegué. Entonces, me encontraron otro... ¿Otro? No era uno, eran dos. El ovario derecho mío tenía un... Que se llama Tera... Con dientes, cabello y hueso. Pero una cosa. Yo mucha gente ya lo ha visto porque yo lo subí a mi... Una gente. A mi plata. Eso es algo horrible. Dios mío. Y eso era grande. Y en mi Instagram está fijado el video de mi cirugía. Que eso el doctor lo sacó y cuando lo cortó, porque se veía como una bola, ¿verdad? Pero cuando lo cortó, adentro tenía un cabello así, mucho cabello, mucho cabello, mucho cabello y dientes. Así que también le quiero exhortar a las mujeres que se hagan su chequeo. Eso no sale en los papá Nicolau. Porque yo me lo hice y eso a mí no me salió. Ustedes tienen que hacerse sus estudios profundos porque usted no sabe lo que usted tiene ahí. Y uno tiene que cuidarse. ¿Qué tipo de estudio para poder detectar algo así? No sé cómo se llama este... ¿Una sonografía o algo así? No, a mí me hicieron la sonografía y la sonografía salió como un quiste. Fue en la máquina que a uno lo entran. Qué grande que suena como un avión. No sé cómo decir eso. A mí me entraron ahí y se fue a un estudio profundo. Me hicieron eso y ahí fue que se vio todo dentro. Hágase sus chequeos profundos. Hágase su chequeo profundo y ya. Entonces la doctora y como ya pautamos la cirugía. Yo le dije a la doctora, me chequearon la hemoglobina porque tú sabes que yo soy bariátrica. Prácticamente tú no calificas para una cirugía si no tienes después del año. Depende también cómo esté tu hemoglobina. Yo salí en 14, mi amor. Ese pelo mío ya tú sabes. Yo le dije a la doctora, bueno, como van a acordarme eso, hágame lo que me vaya a hacer. Dice, y si te despiertas sin la teta no te pongas brava. Yo le dije, porque como era bajo el problema, yo quería ir a mi teta. Yo quería mi teta porque cada vez que yo me ponía una blusita me chorreaban para el lado. Y yo quería tener mi teta. Entonces yo al tener tal gorda, se me secaron y entonces se me veían como una fundita con aceite porque tenía muchas trillas y se veía feo. Entonces a veces me juzgan y me dicen, pero tú estás más como tú eres. Sí, yo me amo como yo soy, pero si tú puedes mejorar tu imagen y tú vas a ser más feliz con eso, hazlo. Yo no voy a juzgar a nadie. Y también me decían que yo también andaba acabando las mujeres con cirugía. Sí, te iba a preguntar eso. ¿Tú criticaste en algún momento a otras mujeres por operarse? Yo decía que me quería natural, que yo no quería hacerme nada. ¿Pero hablabas mal de ellas? No mal, nunca, jamás, nunca. Pero le metí el venenito para los views, como te digo, para buscar mi cámara. Pero no, yo le considero y le exhorto a cualquier mujer. Yo tengo estrías. Bueno, tenía, la doctora me la borró, pero yo nunca me sentía mal. Si ustedes buscan en el mismo YouTube, buscan mi video en TikTok, yo voy a salir con mi barriga afuera. Yo nunca me escondí. Siempre fui yo. Entonces amen su cuerpo como usted es. Usted tiene que amarse primero y también a esos hombres que tienen la costumbre de que después que una mujer le pare un hijo y se deteriora su piel teniéndote un bebé, tú no la valoras, no tienes un detalle con ella, no le dices que ella es bonita, no tome en cuenta si se hace el pelo. Tú tienes que amar a esa mujer como es, porque ella es la mujer de tu hogar. Entonces van a elogiar a otra que está en la calle, que no quiere que la de la casa se haga, pero la de la calle que está hecha si le tiran el piropo, ponte pa' ti, mami, ponte pa' ti, que el hombre mira donde quiera, por más santo que sea. O sea, que la historia de la adorada, señores, es para escribir por lo menos tres o cuatro libros. Esta conversación ha sido muy extensa y yo sé que todavía faltan muchas cosas. Demasiadas. Tengo una pregunta para ti, aprovechando que en los últimos días he estado hablando de esto, porque en una entrevista que hice hace como dos semanas, una joven me contó que, por cierto, reside en Nueva York también, tiene su negocio allá, es maquilladora. Me contó de unos famosos negocios que son las barras de los mexicanos y yo estoy tratando de investigar cómo funciona todo eso. Quiero saber si tú en algún momento te viste tentada o trabajaste en una de estas barras de mexicanos. Sí. ¿Cómo funciona eso, Dorada? Bueno, yo como siempre he sido brava en ese sentido de carácter fuerte. Cuando yo trabajé en mi primer trabajo, un money in the table, el dinero encima de la mesa fue ahí. ¿Era barra de los mexicanos? Sí, pero yo trabajaba ahí como mesera, ellos se querían pasar, pero en Estados Unidos hay como más ley, no se pasan tanto. Yo trabajaba ahí y a veces hombres me ofrecían que si yo quería y yo le llegaba a comunicar eso a mi pareja y él aún así me dejaba trabajando. Yo le decía, mira, ellos me dicen y te ofrecen dinero y se gana dinero si tú te pones para eso. Porque yo veía que se operaban, las otras que estaban conmigo se operaban, venían con carros y venían con de todo. Si tú das, claro que tú vas a conseguir de todo para atrás. Pero no todas las mujeres queremos dar ese para recibir aquel. A veces queremos ganarlo con sudor y no abrir las piernas. Porque es muy fácil abrir las piernas. Yo prefiero ganármelo trabajando. Porque abrir las piernas es facilísimo. Bueno, yo no lo considero fácil. Sí, es facilísimo porque muchas lo cogen por costumbre. Vladi, vamos a ser sinceros. No, pero eso es otra cosa. Pero hay mujeres que no quieren hacerlo y entienden porque cada cabeza en un mundo hay personas que entienden que no tienen otra opción. Con eso no estoy justificando que está bien. Lo que estoy diciendo es que quizás para ti, que tienes una mentalidad distinta, hay más opciones y eso no es una opción. Y ojo, que quiero aclarar un punto porque ahorita ya las veo que están comentando sin escuchar esto. Le voy a decir algo. Yo anduve mucho en el medio. Bastante. Pero si tú dices que lo tuyo no es acostarte con un hombre por dinero y tú te propones algo, tú lo logras. Porque ya hay muchas que solamente trabajan y hacen el dinero y no se acuentan con nadie. Porque yo trabajaba ahí. Sí, porque eso no es parte de eso, ¿o sí? O sea, ¿es necesario? No es necesario. ¿O es una elección de la mujer? Es una elección y tentación también. Porque cuando un hombre te dice, tengo tres mil dólares para ti, mami, por una canita. Son tres mil dólares, mi amor, que tú lo calculas en pesos de aquí. ¿Tú me entiendes? Y más eso que les gusta, hay muchos que son babosos y bolteros, que les gusta hacer sentir que tienen dinero. Claro, y tú que no tengas dinero, tú vas a creer. En Nueva York no hay hombre así, ¿verdad que no? Que no, ¿qué? Pero los... Pero mucho. Ay. Pero demasiado. Yo pelaba un reguero de viejo, mira. ¿Mexicanos o dominicanos? Mexicanos, de Honduras. Yo tenía uno de El Salvador, que se lo chapié yo, ay, 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 y siempre lo dejaba esperando. Le sacaba todos los chelitos. Claro que sí. Pero nunca le di nada. Y yo creo que sí, ese hombre me ve ahora que me quiere matar. Mándale un saludo por lo menos. O sea, yo gordito, 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 y tenía una camioneta grande. Y eso roncaba esa camioneta cuando llegaba ese parqueo. Y me dejaba 200 y 300 de propina. Y me recuerdo que por el número mío me dio mil dólares. Mil dólares que gocé yo eso. Tú sabes que tu pareja de ese momento te mostró realmente qué tanto te quería cuando... Cuando al tú comentarle todo esto, te dijo, dale para allá y sigue trabajando. No, él no le molestó. O sea, no le molestó. Bueno, nunca puse atención de eso, no. Nada. Y tú en ese momento no dijiste, oye, esto estás raro, este hombre... No, nada. A él no le molestó porque yo llegaba cansada de ese trabajo y tenía que llegar a cumplir mis... Mis responsabilidades de mujer. Ponerme unas zapatillas y cogérmelo feliz encima de una cama. Estropeada. Ay, tenía que ser con taco alto. Sí, no entendí lo de las zapatillas. Ah, él le lambía el taco. ¿A las zapatillas? Sí. No sé si tú sabes lo que le llaman fetiche. Sí, 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 pero estoy tratando de asimilar cuál es el... A ver si yo tenía deseo de coger esas zapatillas y ya tú sabes ponerse por dónde. Sí. Yo tenía que salir del trabajo o estar con él. Así de sencillo. Por obligación. Era obligado, pues qué dime. Y yo lo digo ya y lo que me río es de eso, porque mira, yo... Si yo había tenido la experiencia que yo tengo ahora, en ese momento, yo había cogido hasta un sartén y le había dado entre el huevo el oído a ese tigre, mira. Pero no, ya pasó, eso son experiencias. Y yo le decía a mami, ni mi mamá me creía a veces cuando yo le decía a mami, este hombre tú y a ti, mami me decía, pero que él se veía tan buena gente aquí. Sí. Mi hija, tenle paciencia. Paciencia. Yo estoy orando, tenle paciencia. Eso es que él no está acostumbrado. Y yo, mami. Hasta que mami vio lo último. O sea, yo quiero aprovechar eso para decirle a las madres que escuchen a sus hijas. Gracias. He escuchado tantos cuentos de hijas que le cuentan a su mamá de cosas que le pasan y las mamás no les creen. Y eso para una hija, mira, es terrible. Es terrible porque sienten que la persona que ellas esperan que las apoye no lo está haciendo. Pasa mucho eso. Tú sabes que yo tengo, tú hablando así, yo me fui pensando lejos. Me siento triste por la persona que está ocupando el lugar que yo en algún momento ocupé. ¿En la vida del señor? Sí, porque yo sé que esa persona tiene que estar quizás, porque es dominicana también, según me enteré. Esa persona tiene que estar pasando lo mismo que yo, pero por necesidad quizás está callada. Y a veces por necesidad te buscas la muerte, porque yo estuve a punto de morirme por simplemente tener ese anhelo de tener esa familia, la cual no existía y darle quizás una mejor vida a mis hijos, una mejor educación y también edificarme como persona. Yo me hacía daño con este hombre. ¿Tu familia eran tus hijos? Sí, y siempre han sido. Y siempre han sido y estaban contigo desde siempre. En ese momento yo necesitaba a mi hermana. Yo necesitaba a mis hermanas porque tengo dos. Yo necesitaba a mis hermanos que me escucharan. ¿Tú no sabes cuántas veces yo me he trancado a llorar que yo he querido decir, conchale, si yo hubiera podido llamar a mi hermana. Yo ya me llamo a mi vieja y doy gritos con ella. Yo hubiese querido que mis hermanas me escucharan. ¿Qué más bonito que tú tener una familia unida? Yo de verdad, de verdad a veces yo siento que necesito mi familia. ¿Pero cómo? Hay formas, hay formas. Si la hermana mía más grande que déjame, yo tengo que meter ese ching. ¿Tú sabes por qué yo no hablo con la hermana mía más grande? ¿Por qué no es por el problema? Porque yo la seguí buscando. Porque el hermano, el esposo de mi hermana es primo hermano mío. El esposo de mi hermana, de parte de padre, es primo hermano mío. Se llama Braulio. Por parte de mi mamá. Ella es mi hermana por parte de mi papá. Mi primo quería acostarse conmigo. Ay Dios mío. Braulio. Y yo hablé con mi hermana cuando pasaron años y yo no le dije nada de eso a ella. Hasta que un día ella me llamó llorando. Me comentó que él tenía una menor embarazada en el callejón. En el callejón de la Loma, en Cabarete. Y yo le dije. Coño, yo cualquiera le dice todo para que ya ella sepa. Que si él es mi primo hermano, de sangre, hijo de Julio, el tío mío, hermano y mi mamá. Y me está enamorando a mí. Eso no era que él le haya expreñado a la vecina. Mi hermana y yo somos enemigas a muerte por eso. Porque yo le dije, Vielka, Braulio, lo digo con nombre, espero que tú no me tapes nada. Yo le dije, Vielka, Braulio, me paró a mí en el play de la entrada de la ciénaga. Y yo pensé que él estaba chequeando una llanta de la guagua y él me abrió la puerta. Y él me dijo, desmóntate que tengo algo que decirte. Y yo le dije, ¿qué pasa? Y se puso a llorar. Y me dijo, tú eres la única mujer que yo he amado desde niño. Yo llegué a mi casa donde mi mamá, que mi mamá todavía es la hora. Yo de eso nunca había hablado y que hacía en público, pero mi familia lo sabe. Y yo le dije, pero tú y yo somos primo hermano. Tú eres hijo de mi tío. Tú y yo tenemos la misma sangre. ¿Cómo tú vas a pensar? Tú tienes dos hijos con mi hermana. ¿Cómo tú vas a pensar querer acostarte conmigo? Ni siquiera nada más por pensar. No vamos a pensar que seamos primos. Eso no es nada, porque dicen que hay primos que se primen. Pero tú tienes hijos con mi hermana. Y yo le dije eso a mi hermana. Y por ahí comenzó un problema entre ella y yo. Y un día yo veo que la estoy llamando. Y mi hermano, mi otro hermanito, puede desmentirme también en esas cosas. Yo digo, concha, te estoy llamándola. Joelito, tú no sabes de bien que acá la estoy llamando. ¿Qué es lo que pasa? Está bien. Ella se desconectó y quitó los números porque volvió con él. Después del bochinche que él le preñó a la muchacha. Enemiga de todo el mundo. Entonces tú me vas a decir a mí, Blady, que yo lo que quiero es superarme y salir adelante. Que me voy a estar metiendo con gente que no tienen cerebro. Y que a lo mejor seguro están casados, no sé, y que sean felices. Pero mi familia es un asco por ese lado. Y a mí me da vergüenza y me da pena. Y yo quisiera, yo quiero que sepan que yo no tengo dolor con ninguno. Pero estoy hablando esto para que la gente entienda detrás de esas máscaras que ellos viven. Que eso no es lo que ellos son. Mi familia es un asco. Y por parte de mi mamá no voy a hablar absolutamente nada. Me voy a quedar callada. Pero yo corrí con la suerte de caer en una familia que no es que sean de drogas. Yo había preferido que fueran de drogas. Porque lo más fuerte es cuando tú te acuestas con un primo hermano tuyo. O con un hermano tuyo, Blady. Yo no tengo corazón para acostarme con un primo tercero mío. Menos con un primo mío. Y mucho menos tenerle un hijo a un primo mío. Yo me entiendo. Entonces por eso yo trato de estar en mi esquina. Y repito, y les pido perdón si con esto le estoy haciendo daño. Y no lo estoy diciendo con hipocresía, ni con victimización. Ni quiero que nadie diga, ah, pero mira Eta. Pueden decir todo lo que sea porque yo sé que me van a acabar. Y van a decir de todo de mí. Recuerden que eso a mí no me afecta. Pero de corazón, yo, desde lo más profundo de mi corazón, le pido a Dios que le dé la paz que ustedes necesitan. Porque ustedes le tienen que dar muchas rodillas a Dios con todo lo que han hecho. Mucha. Fuerte. Torada, para cerrar, yo quiero que le des un mensaje a todas tus mujeres. Ese ejército de mujeres que te siguen, que te apoyan, que están ahí para ti. ¿Qué tienes que decirles en esta segunda parte de la historia de la señora Morrobel? ¡Guau! Mira, me gustó eso. Me gustó, Polé, la señora Morrobel. Cambia la mamba negra por la señora Morrobel. La señora. Ahorita viene Saneli y me dice, gran señora. Digo, no. Estoy muy agradecida con todo el público. No es victimización, sí me siento emocionalmente muy, muy agradecida porque yo no era nadie. Y por ustedes soy quien soy. Me siento muy feliz de que con mi mal carácter o mal genio, sin que la gente sepa quizás por lo que yo estuve pasando, me hayan aceptado con mi rebeldía, con mi carácter. Gracias por los mensajes motivadores que me envían también, diciéndome que yo puedo ser diferente. Por las personas que creen en mí, yo no los voy a defraudar. Y que si usted tiene que hacerse sus arreglitos, que yo acabo de hacerme mi lipito también, y estoy hecha, estoy bella, preciosa, está bajando la inflamación. Hágase su arreglo y póngase bonita también, no se lleve de nadie. Y quiero exhortar aquí, agradecerle, ¿puedo, Pladi? Claro. A la doctora Tania Medina, que fue quien hizo arte en mi cuerpo. Me hizo completa, estoy muñeca, ustedes van a ver después. Y a su esposo, el doctor Pablo García. Y también a My Home, que es donde me estoy quedando. Aquí me han tratado como una reina. Hasta las medias me la ponen. Yo estoy feliz y agradecida. Yo no le puedo pedir a Dios más de lo que me ha dado. En My Home Recovery House me han tratado como una reina. Mi público me ama, tengo dos hijos sanos, saludables. Tengo gente como tú, que son personas de admirar, con las que hablo y puedo decir que puedo pedirle un consejo en un momento de desesperación. Tengo un novio que me soporta bastante, porque yo soy un poquito incómoda. Estoy agradecida. Y yo les prometo a todos que yo voy a dar lo mejor de mí. Y a todas esas personas que yo me he alejado de ellas. No es porque yo quiero creer que soy más que nadie. Es porque yo quiero ser diferente y cambiar y dar lo mejor de mí. A todos mis amigos, yo decidí alejarme de todos, porque yo siento que yo necesitaba un espacio. Me estaba haciendo daño tantas cosas con todos mis amigos. Y me han hecho mucha falta, todos. Pero mi paz mental y mi salud están mejores. Es retirada de todo el mundo. Y ese punto no iba, porque muchos me preguntan, ¿por qué no te vas en vivo con fulano? ¿Por qué no ha pasado nada? Es yo que quiero cambiar. Quiero ser diferente. Quiero sacar lo que por tanto tiempo he tenido trancado, porque quizás la situación y la vida no me han permitido mostrar quién soy. Yo pido que por favor me den la oportunidad de ser yo. Y estoy súper bendecido y agradecido. Es todo. Amén. Y gracias a ti, porque tú vienes donde yo estoy. Así yo siempre ya dos veces operada. Gracias a ti y bendiciones para tu bella familia. Y gracias por tener más paciencia a todos. Y Moisés, que Moisés me quiere matar cada rato. Pero gracias. Bendiciones para ti, Dorada. Y yo sé que lo mejor está por venir. Tú sabes, cuando uno tiene un público fiel, que está pendiente, siempre activos ahí, también las responsabilidades muy grandes. Exacto. Uno se convierte en el promedio de las personas que te rodean. Tienes que elegir muy bien quiénes son las personas que están a tu alrededor, porque uno termina replicando eso. Dios, si quieres convertirte en algo más, tienes que tratar de acercarte a personas que se parezcan a eso que te quieres convertir. Exacto. Entonces yo estoy mirando así. Yo te admiro a ti. Yo tengo personas que estoy observando. Digo, yo puedo, como te digo, yo llegué a séptimo, pero bruta no soy. Entonces yo estoy mirando y digo, quiero, yo quiero ser diferente. Yo quiero que mis hijos en un mañana, mira, mi hijo meritorio, con 15 años. Mis hijos en la escuela son excelentes. Y para ti una madre que llegó a séptimo. O sea, imagínate. Y ver mis hijos, el más grande, hablando japonés, inglés, y con esas notas que tienen. Yo estoy muy orgullosa y le agradezco también a mis hijos que me tienen paciencia, porque a veces yo tengo crisis de que yo me encierro. Digo, Dios mío, ya estoy alta a veces porque yo manejo el Instagram, todas mis plataformas de Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Sí, como 200 cuentas. Y todo, y todo soy yo. Yo no tengo manager, yo no soy rica, soy yo que veo picando mis problemas, mis cosas. Entonces mis hijos tienen un comportamiento angelical. Yo digo que no parecen ni mis hijos. Son muy obedientes y estoy muy orgullosa de ellos y tengo una familia muy hermosa. Y hasta eso hace que tú como mamá, que quieres ser un buen ejemplo también, tomes decisiones diferentes. Y mis hijos son mejores amigos míos. El chiquito me llamó y me dijo ayer, mami, cómpramele un peluche a mi novia. Oye, di que novia. Con novia. Dije novia. Entonces tengo confianza con mis hijos para hacer raíz. Me gusta interactuar con mis hijos. Ustedes que son madres, hablen con sus hijos, que a veces los niños tienen cosas que decirle a uno y se cohiben por vergüenza. Pero también una cosa, Dorada. Si tienes buenos amigos, cada quien en su lugar. La comunicación se puede mantener. No hay que romper la relación. Yo creo que ellos no entienden eso. No hay que romper la relación. Se puede mantener la comunicación. Lo que sí tú tienes que tener claro es cuál es tu norte. Ojo con eso. Porque cuando ya lo sabes, entonces nadie te desenfoca. Ahora, si en este momento tú necesitas espacio para poder definir cuál es ese norte, ellos tienen que entenderlo. Exacto. Yo siento que es un poco difícil ahí. Yo sé. Yo sé por qué te digo. Es difícil. Pero los amo a todos. No menciono nombres de ninguno, pero ustedes todos saben que yo los quiero. Y estoy... Ha sido un poquito doloroso para mí alejarme de todos. Porque yo me dormía con ellos en el teléfono. Yo vivía en los en vivo. Fulano, ven. Ya yo no quiero eso. Yo quiero estar sola. Ya no quiero más bochinche. Ya no quiero más que digan, Dorada hizo esto. Dorada se fue de viaje y pasó aquello. Y Dorada esto. Y Dorada bochinche. Y Dorada allí. Dorada se quedó porque... No, 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 no. Yo quiero estar sola. Sola. Si me perdí, me perdí sola. Si me comí, me bebí un agua, me la bebí sola. Si me caí, me caí sola. No quiero nada. Yo quiero estar sola. Ahora estoy innovando con mujeres. Aquí estoy en la casa de recuperación. Con todas mis viejitas que estamos ancorbatadas. Ya estoy bien. Ya. Excelente. Señores, atentos ahí a las cuentas de Dorada. Son muchas. No, no. Yo le voy a dar Dorada Oficial con doble F. Claro. Yo voy a poner Dorada Oficial aquí, pero tú tienes muchas cuentas. Así que la gente te sigue en todas esas cuentas, en TikTok muy activa. Vamos a esperar el cambio, ¿verdad? Porque esa fotografía... No, este cambio ya está comenzando. Esperen las fotos con la doctora Tania Medina, mi amor, que nos vamos a tomar unas fotos en bikini. Tengo la doctora de Zacatayo. Pero tú tienes que esperar como dos o tres meses para eso, ¿no? Muchachillo, yo quiero quitarme esta fase y tenerme esa foto. No, pero dos o tres meses de recuperación. La dici tuve ir. La gente no está viendo, pero ella todavía tiene las medias y las cosas y los drenajes y Bueno, estoy en la casa de recuperación todavía. Esta es la casa de recuperación. Pero, Vlad, mira. Ay, Dios mío. Si yo daba corriente con mi chicho, yo soy un transformador ahora. Bueno. Agradecer las facilidades aquí en esta casa de recuperación. ¿Cómo se llama? Repítelo. My Home Recovery House. Que nos permitieron aquí montar este set para grabar esta conversación. Gracias por todas las facilidades. Gracias por el cafecito que me dieron, que estaba muy bueno. Me bebí dos tazas. Ay, sí, muy bueno. Lo agradezco mucho. Y a toda la gente que está viendo esta entrevista, si les gustó el contenido, compartanlo. Bueno, la intención de esta conversación es que en función de la historia de Dorada, usted también pueda reflejarse en ella. Si ha pasado lo mismo, si conoce gente que está pasando por situaciones que ya ella superó, mándele esta entrevista para que la vea. Yo creo que la fortaleza de su carácter es de admirar. Y muchas mujeres que están pasando por situaciones difíciles, que no saben cómo manejar lo que pasa en sus vidas, necesitan copiar un poquito, por lo menos, de la fortaleza que tiene ella. Independientemente de que a usted le guste o no, independientemente de que para ti sea quizás una figura que en algún momento ha sido cuestionable, ha sido muy escandalosa, ha dicho cosas que no te gustaron. Toma lo bueno, que es lo que hago yo, desecha lo que no te suma y sigue hacia adelante. Ok, nosotros como siempre nos veremos en la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.